De locos, chicos. De putísimos locos, chicos. De locos, chicos. De putísimos locos. Verso y verse. Ya, pues, si no nos juntamos... Ya te fome, porque si no nos juntamos... Si no nos juntamos, nos curamos unas maracas. ¿Ah? Ni siquiera nos hemos juntado a almorzar, amigo. Bueno, amigo. Yo también creo. ¿Por qué me hablaré, amigo? Hoy día viernes. De tu mamá, dos tíos. ¿Te gustan las semanas cortadas? Me gustan, fíjate. A mí me desorientan un poco. A mí también. Debo admitir que me desorientan un poco y siento que todo el orden que yo tenía se va por el río. Es como un doble lunes. La dieta caga. Se va por la cloaca. ¿A ustedes también les pasa que la dieta caga en todo, no? Sí. Y también el horario de gimnasio. Todo. Tú te mantienes, por ejemplo, haciendo dieta al pie de la letra durante una semana, dos semanas, un mes. Y te toca un feriado a mitad de semana. Y no sé por qué ese día feriado. No sé eso. Porque hay que ir a ver a la familia. El cuerpo lo asume como fin de semana. Entonces uno empieza a comer mal. Uno no va al gimnasio porque está cerrado. Aparte hay que visitar a la familia. Y a veces la familia siempre cocina. Estaba hablando como caerse músculo, amigo. Con mucha sal. Con mucho aceite. ¿Cuánto falta cerebro? Por eso no es recomendable ir a visitar a la familia para poder no salirte de la dieta. Pero mira la hueá que está hablando. El aceite es rico. Hace bien. Pero mucho aceite. No, no voy a ir al gimnasio. Uno no come bien. No, cuando uno va a la familia ahí tienen ahí la panera. No, pues uno no come pan. Claro, depende de la familia también. Sí, yo cuando voy a mi casa hacen pan y ají. Yo digo, no, pues estoy con un régimen. Queso cabeza. Cuando voy a Quepe, queso cabeza al desayuno, al almuerzo. Arrolladito con papa. En la noche. Hay un queso que venden en Lota. Que igual cuando uno lo ve, la imagen es fuerte igual. Porque está envuelto en un papel de diario. Y llena de mosca. Sin embargo uno obviando eso, oye, es delicioso. Lo venden en el mercado. Obviando las moscas. Las moscas y el papel de diario. Obviando la charicha coli es un buen queso. Pero es lo que uno hace cuando va a la feria, por ejemplo. Y las manos del gallo que está ahí también. La uva está llena de moscas, de abejas. Pero uno obvia eso, pues se lava y listo. Y uno con la mente le pone un poquito de agua. Y dice, está listo. Incluso no obvia al feriante. Sí. La uña de este volado. O sea, es clasista. No, no, es que yo he visto en el mercado de Lota. Una uña de 5 centímetros y 2,5 centímetros de tierra. Pero ganan plata. Reto libre. Como una moneda de 100 pesos. Pero ganan cualquier moneda los feriantes. Es que es muy rico. Es muy rico. Gente de trabajo, esfuerzo. Gente de 5 y media, 4 y media de la mañana se levantan. Tenemos varios auditores que son feriantes que trabajan. Les enviamos un gran saludo a todos. Cariños y abrazos también. Que hasta ahora ya se preparan para dormir. Sabes que se acostan más temprano. No. Siempre se tienen otro horario. Pero no hasta ahora. Sí, pues, amigo. Hasta ahora. Empiezan a las 8 de la tarde. Si tenés que estar a las 4 de la mañana despierto. 8 de la tarde ya están. Se empiezan a acostar. Yo conozco mucho. No conocen feriantes a ustedes. Les falta calla. Conozco feriantes. Soy familiar de feriantes. Soy familiar de feriantes. Yo crecí dando vueltos. Crecí dando vueltos en la feria Pinto. ¡Qué bien! No conozco feriantes. ¿Qué no? Crecí dando vueltos. Yo aprendí matemáticas en la feria Pinto dando vueltos. Con mi familia de feriantes. ¿Qué? Por eso eres mago ahora. Sí, también. Yo jugaba a ir a la feria de Lota con una pilgua chiquitita. Iba con mi mamá con una pilgua chiquitita y jugaba a la dueña de casa. Yo tenía 7, 8 años. Y jugaba así. Hay que llevar tomates. Veo que no era una infancia heteronormada. Qué bueno eso. No, porque con la pilgua. ¿Qué pasa de Silent of the Innocents? Eso viene, digamos, a justificar lo ambiguo que eres ahora. ¿Qué pasa Norman? ¿Qué pasa Norman Bates? ¿Qué pasa Billy Elliot? Ahí. ¿Qué pasa Boy George? Iba con una zapatilla de chiquitita. ¿Qué pasa David Bowie? No, pero iba con una pilgua. ¿Un tutú? Porque a mi papá, yo un modelo paterno no tenía tanto, porque mi papá estaba todo el día trabajando. Entonces mi modelo era mi mamá, las tías, todos los que... Qué bueno. Entonces jugaba. Pero no es necesario que siga usando esas panties. A convertir más grandes. Esas medias, con Felipe. Como un homenaje. Mejórate. Este calzón es un homenaje. Este lunar con pelos es un homenaje a mi abuelo. Ya, día viernes se viene el fin de semana. Tenemos un buen programa hoy día. Vamos a hablar de un montón de cosas que les vamos a contar más adelante. Porque tenemos que decidirla. Sí, aparte que tenemos tema hoy. El tema del día de hoy es, ¿debería el Estado Islámico decapitar igual número de hombres y mujeres por un tema de igualdad o no? Debería el Estado Islámico... Claro, y la decapitación, ¿debería ser con un cuchillo muy afilado o no? Yo creo que lo más... Ojalá. La decapitación del Estado Islámico debería ser tipo cerrucho o debería ser tipo harakiri. No, mira, ojalá no decapitar. Pero en el caso de que quieran hacerlo, ojalá sea con mucho filo porque así no se sienten. Por eso, tipo harakiri, de una. Si es con dientes, uy, más doloroso. No, que sea bien afilado. Bien afilado. ¿Te han decapitado? ¿Te han decapitado? ¿A ti? No, pero he visto... Lo he visto en la tele. No se han vivido desde YouTube. Bueno, pero este es un programa serio, un medio de comunicación. Pero es un asunto de lógica también. Que si tiene dientes como una especie de cerrucho o sierra de calar, es más doloroso y complicado que un... Bueno, te informo que las últimas decapitaciones se han hecho con cerrucho. El hilo curado. No un cerrucho, sino que cuchillo tipo Rambo que tiene un cerrucho. Y es terrible. Y el hilo curado también los del Estado Islámico vinieron de vacaciones acá. Para el 18, un par de personas, yo lo supe, así como en la tip web salió la información. ¿Vinieron de vacaciones dónde? Acá a Chile. ¿Pero a qué parte en particular? A Pucón. ¿Y por qué de vacaciones? ¿Vinieron de vacaciones en el parque O'Higgins? Sí. ¿Ya? Y encontraron el hilo curado y quedaron locos. Era una hueá de lo más. Mira el folclor nacional cómo puede aportar al terrorismo internacional. Así es. De eso nos está hablando. ¿Qué pasa, Raúl Sor? ¡Orgulloso, papá! ¡Vamos, chilenos! Vamos a ponerse las pilas, Raúl Sor, porque no contaste esto en tu último libro. No está a la vanguardia. Raúl Sor se quedó ahí en las casas de petróleo. ¿Qué pasa con los emprendedores? Con el hilo curado y el Estado Islámico. Lo que es muy peligroso son los bordes de las cartas o de los sobres o del papel en general. También es filoso, sí. Uno tiende a cortarse con el sobre de las cuentas. Aquí, en la comisura del labio. Es bien peligroso. Y después cuando tomas michelada, te arde. Qué específico. No, es que por el limón. O margarita. Hasta con ron tarde, vos. O un mojito sin alcohol. ¿Tú tenés el mismo problema? No, estoy bien. ¿Estás escuchando con los dos? ¿Los dos? ¿Kaminski? ¿Por qué, güey? Uno no escucha por los audífonos. Uno se escucha por los oídos. Mira, no vamos a entrar en ese tipo de... Antes de la radio... Animal de radio. Animal de radio. Ya antes de la radio no tenían audífonos. Ahí también hay una cosa que se llama... Y los más grandes comunicadores son desde esa época. Las primeras radios... Te estoy hablando de una radio minería, una radio agricultura, una radio corporación. Aburrido. Aburrido. Radios aburridas. La varilla esa para hacer magia. ¿Ah? La varilla para hacer magia. ¿Qué varilla? La varilla con la que hacen así dos manos. Sí, pero en algún tiempo fue una varilla. La varita. En otros tiempos... Varita, varilla. Varillita se llama. Pero entiendo. No entiendo. ¿Pero cómo le dices tú varita? No entiendo. Varita. La varita, la varita. Y ahí meten ahí su mula. Que es un símbolo de poder. Antiguamente fue el báculo. Moisés separando las aguas. Uno de los primeros actos mágicos. Que creo que se tiene registro. En las orquestas igual. El director está con... La batuta. Con su batuta. Batuta. O bateta. ¿Bateta también? Batita. Sí, depende. Bateta. Hay distintas formas de... Es bueno tener un báculo. Sí. Te va a poder. Doctor House tiene su bastón. Pero no bastó porque estaba cojo. Pero igual era él. Pero tiene un simbolismo. No sé, hasta el tonto. Vicentico de repente usaba bastón. Ese guatón pintamono de Vicentico. ¿No te agrada? ¿Eh? ¿No te agrada? No. ¿Por qué? ¿Guatón pintamono? Encuentro pintamono. Son todos pintamonos. ¿Pero por qué pintamono? El de Bada Zónico también es pintamono. Sí, pero es un pintamono más agradable. Es como un loco lindo. Pero Vicentico... El ugly face. Vicentico es muy pintamono. Aquí en la esquina hay una empresa que es un call center. Todos los buenos se creen. Tan ordinario. Y todos se creen así... Se creen la raja. Artistas y ya están todos vestidos. ¿Pero por esta esquina o por la de frente? No, por esta esquina. Por esta esquina, sí. Ah, pero no es como un instituto. No, es un call center. No, es un call center. Yo te juro que pensé que era un colegio artístico. Exactamente. Estamos en un colegio baldo. Se creen la raja. Hoy día en la mañana vi un güey con el pelo rapado por el lado. El otro lado todo el crespo por el lado. Con su pantalón pitillo sin calcetines. Y se era enfermo. Humita y una camisa cerrada. Se era enfermo. Enfermo de qué, de mal gusto. También. Y tan producido es su trabajo. Tan producido es decir, la estamos llamando para la bala. No, pero a mí no me gusta porque no saludan. No miran. ¿Por qué si no te conocen? ¿Cómo te van a mirar si no te conocen? No, pero te saludo. ¿En la calle? Sí, po. Ya, pero estás cayendo. Un saludo. ¿Te estáis mandando un... Luchito de ella? No, pero un saludo. ¿Por qué no te miren? ¿Por qué te van a saludar? Porque si trabajan en la radio a la vuelta. Sí, pero ellos no te aluminan. Personaje clásico. Pero pasáis todos los días. Pero me miran todos los días. Veinte años en televisión. Todos los días, no miran lo bueno. Están conversando entre ellos. Oye, me sorprendo con ese video. Es un colsanto. La vida es una pasarela. Sí, un colsanto. ¿Y de qué? ¿De qué será? ¿Podríamos investigar? ¿De qué se trata ese colsanto? Vamos un día a verlos. Oye, una buena noticia. Como esa agencia que fuimos que no tenía... Verdad. Lanzó la nueva coplan. O.J. Simpson. ¿Quién? ¿Cómo? Está libre. O.J. Simpson. 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 O.J. Simpson está libre. Tras nueve años de cumplir condena. Por un robo. Por robo. Y se fue libre anoche. Libertad condicional hay que... Pero está libre ya. La condena completa. Está libre el macho. No, porque la libertad condicional se manda otra caga de nuevo para adentro. Por robo. Por robo. No quedó preso por el presunto asesinato de su novia Nicole Brown y quedó por robo. Parece que él no fue, sí. Podría ser político. Parece que él no fue. Nunca se va a saber. Nunca se va a saber. Nunca se va a saber por qué. ¿Y Pistorius? Tampoco fue. Pistorius tiene... Pistorius... Hay más pruebas en contra de Pistorius. ¿Y cómo está Pistorius? Bien. Tomando salud. No, pero no está preso. Por tu familia. No está preso. Saltándonos una... ¿Está preso o no? Parece que está preso. Está preso. Saltándome una pata lo dice porque no tiene pies. Lo dijo Feña. Te juro que te escucha a ti decirlo. Lo dijo Feña. Qué raro, Felipe, riéndose de esas cosas. Lo dijo Feña. ¿Por qué te ríes de eso, Felipe? No río de eso, no lo dije eso. No te pongas así. Puta la verdad. No está el ánimo como para... No dije eso. Lo dejan estar con eso. ¿Fuiste tú? Sí, por favor. ¿Tú dijiste eso? Sí. Sí. Lo dejan estar con sus patitas de... De la saca. Con sus patitas. Sus canguros. Pero eso... Sí, uno puede estar con los canguros por eso. En la celda. Obvio que se tiene que ir a caminar. Sí. Pero se los sacará cuando va a dormir. No, pero me pregunta es como algo... Porque puede ser un arma para poder suicidarse. Sí, puede sacarle filo. A la cana le sacan... A la gente que va a la cana le sacan los cordones para que no se adorquen. Sí, pero eso es en el primer cuando te toman detenido. Sí, bueno. Después ya te pasan tú... Hay un documental bueno de O.J. Simpson que pueden ver que se llama American Crime Story. Está en Netflix. Todo el juicio de O.J. Simpson. Que finalmente se convirtió en una lucha racial. Todos los juicios de O.J. Simpson. ¿Y quién hace de O.J. Simpson? ¿Quién actúa? Cuba Wooden Jr. ¿Bien? Hombre de... Maestro. Es bueno. Está buena. Está buena. Muy buena. O.J. se llama. Se llama Oriental James... O.J. Simpson. Oriental James Simpson. Mira, en primeros 20 minutos lo encontré forma. Sí. Oriental, o sea que es chino. Oriental. Oriental James Simpson. O.J. Simpson chino. Oye, tenía la razón de que el papá del asesino de Las Vegas... Estaba vitiado. También había sido... Criminal. Y el que mató a la gente de Las Vegas antes había felpeado a la señora. A la mujer. Sí. O sea, es que una cosa interesante que salió en el New York Times, diario que yo no leí, porque me cuesta leer inglés todavía, sino que escuché de otro locutor. ¿De quién? ¿De tu fuente? No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, locutor de radio que da esta información. Pirincho Carcamón. Muy interesante. Parece que era Pirincho. Ah, es Chechirane. Muy interesante es Chechirane. No, no, no. No era agricultura. No era... ¿Kaminski? No. De la corazón. Carol Dunn. El amigo de... Carol Dunn. Comuníaca. Ya. No lo dijo en la radio, lo dijo en un programa. ¿Es de la matinal? ¿En la tele? Sí. Ya. ¿Andáis viendo tele en la mañana, mediocre? Sí. ¿Vais viendo el matinal? Sí. Maracu. Estoy viendo lo que ocurre en la televisión chilena porque quiero llegar ahí, en mi sueño. Pues si estuviste como tú y te echaron cagando. Quiero volver como tú, a ser el imbécil en televisión. Chuta, pero... Chucha. Ya, ¿qué viste? No es la mani. ¿Qué viste? ¿Qué viste? No estás de ánimo hoy día como para... Tú no estás de ánimo, yo sí. ¿Qué viste? ¿Qué pones? ¿Me querés pegar? A ver, pegame. Me encantaría. Pégame, pégame. No puedo. Pégame. Yo me caí de vuelta. Yo te dejo. No, no. Me encantaría dar. Tú no, bueno. ¿Volarte dos dientes? No. Bueno, ya se volvió a la información que iba a dar. Y tampoco era tan relevante. Oh, ¿y viste lo que le pasó a Marilyn Manson? Le cayó una muralla de la escenografía mientras estaba actuando. Dos costillas rotas, está enferma. Puta, que la... Esa costilla que se sacó. Se supone que... Había un mito urbano que lo hubiera sacado a una costilla con la costilla para chupárselo. La pelenga. Mira la tontera. Pero él lo desvintió. Lo desvintió, ¿sí? Sí, pero ahora sí. Talía lo hizo. Amigo, si no pudiera auto... No, Talía se sacó. Quizás no para eso. Para verse más delicadita. Porque ella... Claro, pero para verse más finita de cinta. Más finita de cinta. Y ella ya es finita de cinta. Sí, ¿cómo debe tener la cintura? ¿Es rico tocar la cintura o no? De la mujer. De Marilyn Manson. ¿Le gusta? Sí. Tocar la cintura. Sí, me gusta. Cuando tú hay algún evento y hay unas promotoras y te dicen una foto, ¿tú le tomas la cintura? Antes lo hacía, después me empecé a sentir un poco sucio. Yo tomo más arriba. Yo no tomo la cintura. Sí, yo hombro. Yo un poquito más... No, tampoco tan tonto. No, yo hombro. Hombro siempre. Si no es tu amigo, si no es tu compadre. No, que cualquier foto que salga después, prefiero que diga, oh, mira el guán está agarrando el hombro, está agarrando ahí el borde, el inicio del glúteo. El lomoplato le agarro yo. ¿Cuál es cosplayer? Hombro. ¿Hombro? Sí. ¿Hombro? Hombro. ¿Va? ¿Por qué? Que sacó Cato Salazar y dice otra cosa. Bueno. Pero no estaba pensando. Oye, bueno, a dar la noticia que quieres dar. Es que se me... ¡Ah! No era una noticia, era una información. De Lucho Jara, ¿qué dijiste? Es algo que dijo Carol Danz. Dije, por decir una weá, no más. Pero no sé cuál es el que lo dijo. Son dos locutores que están en una radio informativa. ¿En la mañana? ADN. Perfecto. No, no era ADN. Juan Manuel Astorga, Radio Luna. Por ahí puede ser. Bueno, resulta que en Estados Unidos al año mueren, producto de tiroteos, más personas que soldados en el extranjero. O sea, mueren más personas dentro de Estados Unidos por culpa de tiroteos, de armas que se venden. Que soldados en el extranjero. Que soldados estadounidenses que están en las guerrillas, en las zonas de conflicto, en las zonas en las cuales Estados Unidos mantiene algún tipo de conflicto bélico. ¿Te acuerdas de tiroteos de Batman? 12.000. 12.000 hueones al año mueren por tiroteos en Estados Unidos. 12.000. El dato que acaba de dar, Edo, tan importante. Y tú acabas de decir, ¿te acordáis de Batman? Batman. ¿Cuál de Batman? A mí me gusta Batman. No, Batman cuando hubo un tiroteo. Batman Vickin. Hubo un tiroteo en el estreno de una Batman. Ah, sí, po. ¿Viste relacionado con lo mismo? En el cine. Ah, pero... Un tipo que se creía el guasón y empezó a... Y se hacía llevar el guasón. Buen dato. Buen dato sacaste ahí, relevante, recordando una matanza. Sí, estuvo bueno. Es que estos gringos se merecen todo. Bueno, 12.000 personas mueren al año en tiroteo en Estados Unidos, que es lo mismo que el San Carlos de Apoquindo lleno. O sea, yo sé que es difícil imaginarse el San Carlos de Apoquindo lleno. ¿Ha estado lleno el San Carlos? Ya, pero imagínate. Pero chau. Imagínate lo lleno. Toda esa gente al año muere por culpa de tiroteo. Yo me tengo aquí un día aquí en la radio, ¿alguien va a venir? Ni Dios lo permita. Yo, mira, yo en un momento pensé que era Nelson, esa persona. Probablemente era Nelson. Alguien que despide. Qué bueno que se fue. Yo también. Al otro día más a usted, así que le quiero pedir disculpas a todas las personas con las que me enfrasco en discusiones en Twitter, donde las humillo. Y me burlo. No, 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 esa güera. ¿Para qué perdí el tiempo? Bueno, no, me reten. Más aún. Oye, no. Ya, diste la noticia de los gringos. Terrible, me parece. Tengo un dato que puedes analizar, Felipe, como periodista. Sí. ¿Qué te parece? Digamos para el primer bloque conversar un poco para cerrar. Y sociólogo. Que hay que tener cuidado con la gente que uno menos lo espera. Es mentira el dato. La gente que uno menos lo espera. Por ejemplo, en esta radio, Filito. Por ejemplo. ¿Cuál es Filito? Filito es uno que un radio control. El que nos graba en los estudios de abajo. Él está acumulando tanto odio que en un momento va a comprar un rifle a postones y nos va a matar a todos. Es verdad, sí. ¿Y el cubano de la FM2? Uh, acumulando mucho odio. No, ese güero está mandando su carnaz al bajo. Allí, Edo te tiene aquí. Y el hueco de aquí al lado. Sí, porque yo una vez, solamente porque dije que había vomitado nuevas palabras que están presos. Y el hueco de aquí al lado también. ¿Con hueco te refiero a la persona homosexual que hay ahí? No. ¿Y por qué le dicen así? Que homo parental. ¿De qué te dedicas? ¿A quién te refieres? A tu mamá por lo pelado. Corta el lago en el pote de mi mamá, pelado. No, mejor no. Sigan, porque después me va a tocar a mí. Yo también tengo noticia. A ver, te escuchamos. A ver, tú también. Noticia. En este país que, bueno, todos sabemos que se está cayendo a pedazos, que la economía no resulta, que el país está en una de dacle, por lo tanto necesitamos a la derecha con urgencia. En el gobierno, les quiero contar que la banca chilena queda dentro del top five mundial en competitividad y solidez. Escaló cuatro posiciones de la edición del año pasado, mientras piden avanzar en establecer más estándares. ¿Qué tal? Bueno, eso también. Top five la banca. La información del segundo semestre del año pasado, en donde las ganancias y utilidades de las familias que dominan este país habían crecido, pero en forma exponencial. Ya, pues, ¿y en qué parte? ¿Y este jueves? ¿No me están mintiendo? No sé. ¿No me están mintiendo? No me interesa a mí. A mí lo que me interesa es que este jueves ganamos. Me trae la pega. Me trae la pega. Yo me da el otro día me la he hecho a trabajar. Y este jueves le ganamos a los ecuatorianos y después le ganamos a los brasileños y ahí estamos en el mundial. ¿En qué deporte? En badminton. En el deporte más lindo del mundo. Fútbol. Fútbol. El fútbol. ¿En serio? ¿Juega Chile? Sí, pero es como no. Este jueves. Me gusta cuando juega Chile porque hay asadito. Chile se enfrenta con Ecuador. Ya. De ganar, aún seguirían en competencia y que harían posibilidades aún de clasificar. Si empata o pierde, ya nos estaríamos despidiendo. Chile va con un 22% de posibilidades de clasificar al mundial. A mí, personalmente, me parece una vergüenza presentarnos con un 22% de posibilidades. Nosotros deberíamos estar clasificados hace rato porque somos los subcampeones de América. Sí, con todas las ínfulas que se dieron deberíamos estar ya dentro. Deberíamos estar listos. Ahí esperando el mundial en Rusia echado para atrás. Recuerda que esto ordinario iban a camarines de otro en Montevideo. Fue precisamente. Y pusieron, aquí estuvieron los campeones de América. Sí, pero eso fue en respuesta a otro equipo que lo había hecho. No, me parece ordinario. A mí me parece un genio. Una respuesta, conmigo. No, ordinario. Estamos listos para partir este programa de día. Sí, tenemos tema hoy. A la vuelta. Igual que hay ese viste, igual que su polona. Sí, con los mismos colores. Sí, hoy día estaban analizando eso, que se vestían igual y correspondía a una tendencia coreana. ¿Oís creerlo? Sí, Corea del Sur. My Lexis. Tú con tu polona. Tú con tu señora. ¿Qué cosa? Sí, solo ropa interior. Idéntica. ¿Ella usa box o la voz con la leves? No tiene sentido. Está hilarante. Está hilarante. Es que ustedes tienen ángel. Hoy viene Ringo Star al Festival de Viña. O sea, está en conversaciones con... Está confirmado. Pero lo anunció ya... No, no, no. Está en conversaciones la producción del Festival de Viña con Ringo Star. No con el mismo, con su... ¿Cómo no con el mismo? Es que no con su manager. No creo que él vea eso. ¿Cuántas invitaciones le harán a Ringo Star? ¿Buena? Sería bueno ir a ver a Ringo Star. Ringo Star. Y después, Cachencho. Pero no está. El humor de Cachencho en el Festival de Viña. Yo me considero una persona que podría ser objetiva en cuanto a los juicios. ¿Encontré mal a Ringo Star? No, no malo. Pero no lo encuentro. Un buen baterista. ¿Qué te crees, caga? Vení a cuestionar a Ringo Star. ¿Qué te crees, caga? ¿Por qué no es buen baterista? No sé, me parece que no es buen baterista. ¿Para ti qué es un buen baterista? El virtuosismo, lo técnico, la rapidez. El virtuosismo, claro. Los cambios de ritmo, los contratiempos. Porque para la música que hacían los Beatles, era un muy buen baterista. Es que yo creo que eso tiene que ver con eso, tiene que ver con el momento. Es como los prisioneros. Musicalmente cada uno no son buenos músicos. Pero en el momento, cuando se juntaron, dejaron la caga porque se transformaron en un hito. Porque llegaron en ese momento. A Ringo Star le tocó difícil. John Lennon me parece un hueón mucho más seco. Con tres pintamonos adelante. Claro. Moviendo la cabeza. Y siempre le dijeron que era mal baterista. No traigan a ese hueón. De hecho, hay muchos bateristas de la talla de... Traigan a Cachencho. ¿Cómo se llama? Mauricio Clavería. Dave Grohl. Dave Grohl es el de Foo Fighters. Dave Grohl es un excelente baterista. Él lo considera a Ringo Star un gran baterista. Una de las escuelas de baterista. Y el hijo de Ringo Star también baterista. Siempre a la sombra de su papá. Pero dicen que es muy bueno también. El hijo de Ringo Star. Y tocan The Who. Vino hace poco. Creo que tiene que ver con la música que hacen. Si la percusión en el fondo sirve y ayudó a la música que se estaba haciendo. Por ejemplo, lo mismo pasa con Lars Ulrich de Metallica. Que dicen que es poco técnico. Exactamente. Pero su batería está perfecta para Metallica. Perfecta. No me imagino la música de Metallica con la batería de porno y... Y el hijo de Pelé. Punto. También es bueno para la batería. El hijo de Pelé. No, el arquero. El arquero. El arquero jugó profesionalmente. Pero creo que se iba a retirar por un tiempo por la muerte. Por la muerte de Pelé. Por la muerte de su padre. Y le damos las condolencias al hijo. ¿En qué parte el hijo de Pelé entra en una batería? No, pero como hijo de alguien famoso. Claro, porque puso el hijo de Ringo Star. Y luego pasamos al tema hijos. Es que tiene que ser difícil. Y era un papá famoso. El bombito. Es como vivir a la sombra de tu padre exitoso. El hijo de Bombofica odiaba a Bombofica. No, era un humorista, ¿cierto? No. No, ya. ¿Murió? ¿Qué? No, pues el hijo de Bombofica. ¿Y por qué dices odiaba? Porque ya no lo odia. Quizás se reconciliar como padre hijo. No lo sé. No sé la actualidad. Pero en algún momento, cuando yo conocía al hijo de Bombofica, le dije, tú quieres ser como tu papá. Ni cagando. Pero te dijo eso con qué edad. ¿Qué vocabulario más vulgar del estandejo? ¿Qué edad tenía el niño? 12, 13. Porque él colaboró. ¿Violento igual para su edad? Sí. Yo le pego, si me responda así. No, mira, él colaboraba con su papá. Y quizás consideró que... Cuando tenía 7, 8 años. Sí. Y Bombofica lo vestía de blanco igual. Y le ponía un bombito chico. ¿Bombito? Y le llamaba bombito al niño. El bombito. Entonces pasaron los años y un día yo en un programa de televisión estaba, el hijo de Bombofica, pero ya tenía como 14 años. Yo le dije, oye, tú quieres ser como tu papá. Y ahí fue cuando me dijo, me miré y me dijo, ni cagando. Pero quizás lo dijo como broma, para hacerte reír, hacerte algo disruptivo. No, ni cagando. No me gusta lo que hace este caballero. Este caballero. Este caballero. Eso dijo. Está inventando un poco. Y Bombofica diciendo, sí, este me salió rebelde, a este no le gusta. Ah, pero Bombofica estaba ahí al lado. Sí. Y Bombofica paboneándose, porque es el día posterior a su éxito en Viña. Primera, primera vez que... ¿Paboneándose? Sí. Nah. Maldito comunista, paboneón. Pero disfruta, disfruta. Ha disfrutado de su éxito. Merecido. Bombofica, merecido. Uno de los grandes comediantes de este país. Sí. Es buena la rutina del año 2012. Me gusta muchísimo. Sí. Muy buena rutina. La parte mejor es los charitos que salen del... Del tarro conserva. Esa es la parte que más me gusta. Bonita fábula. De los chorillos. Eso podríamos hablar de los hijos de famoso. Hijos de famoso. Sí, vivir a la sombra de tu padre. Imagínate los hijos de John Lennon. Hijos de famosos. Uno de los hijos de John Lennon es igual a su papá. Y se pone lenta y la misma onda. Y es igual a su papá. Pero no es su papá. Y hay otro medio chino. El otro hijo. El Julian. Julian. Julian y Sean. Sean, ¿cuál es el talentoso de los dos? Parece que ninguno en realidad. No, los dos. Los dos son talentosos, pero tuvieron la mala suerte de que tienen un papá mucho más talentoso. Ausente. Y ausente. Qué fome la talla. Oye. Nos reímos igual, ¿viste? Un poco cortosía para ir dándole rodaje al programa. Yo lo encontré y el tío. Para no caer en un pozo. Lo encontré malísimo. Lo pueden ocupar en su uso de stand-up. Es bueno. Ya. Hoy, ayer a mi amigo colombiano le fue... ¿Peor? Mejor. ¿Mejor? ¿En Talca? No, para ayer tuvimos... Sí, pero no, para ayer fue aquí en Santiago. Ah, en Talca fue en Talca. Sí, antes de ayer le fue bien. ¿Por feriado? Anoche no sé cómo lo habrá ido. Bueno, ojalá. Bueno, yo fui a ver al amigo colombiano. El día feriado. Te fuiste a reír de él. ¿Cómo me iba a reír de él? Un poco. ¿A Talca? No, pues en Talca fue el martes. Ah, el miércoles. El miércoles lo fui a ver al comedy. Antes de ayer. Fue a ver a nuestro amigo colombiano que está... ¿Qué te pareció? En una gran noche. ¿Qué te pareció? En una gran noche con un público... ¿Difícil? Bastante difícil. Sí, un público incorrecto. Le trataron de sexista. ¿De una mesa? Una mesa. Ya, corta la valor de las mujeres. Tu rutina es sexista. No solo sexista. Le dijeron, tu amor es poco inteligente. Porque no es... Claro. Pero por sexista. Unas mujeres que estaban ahí. Sí. Entonces él dijo... ¿Cómo sexista? Ah, es pura mujeres que han tenido mal sexo. Está difícil la cosa. Yo dije, no, eso es más sexista. No puedo decir eso todavía. Pero eso fue lo más sexista que dijo. Deja de autoasesinarte, maldito. Su defensa fue lo más sexista que dijo. Dijo que le faltan sexo. Fue... Estuvo mal ahí. Estuvo mal. En la respuesta estuvo mal. Pero ¿sabes qué? El resto de la rutina... Bien. Yo debería decirle esta cosa a él. Porque se enteraba por la radio nomás. Yo no lo dejo escuchar. Yo no lo dejo escuchar el programa. Oye, yo no te diría que toqué los tetas en un set. Estaba tocando música. O... ¿Cómo? Puse una canción, Corazón de Sandía. ¿Y lo pifearon? Casi me mataron. ¿En serio? Heavy. Mira, todavía estaba en el inconsciente colectivo esa agresión. Y yo, ¿sabes lo que hice? Yo estaba tocando... No, lo peor es que, ¿sabes? No te habrán pifiado a ti, que te pareces a T-Time. No. Puede ser de la gente que quizás creyó que eras T-Time. ¿Pero en qué contexto lo hiciste? Alcohol, trago, noche, mujeres, baile, discoteca. Claro, una fiesta de fin de año al Sarnam. Y estaba tocando, estaba todo bien y de repente tiró corazón de Sandía. Se ponen a pifiar, pero no cacharon el tiro. Sino que... ¡Buenos días! Igual la vacilaron un poco. Y ahí... Y ahí... Quedaron todos... Y ahí las minas empezaron a pifiar. Yo creo que la técnica ahí porque la canción no es mala. Yo creo que vacilar la canción un rato. Y después de un ratito empezar a pifiar. Pero mira, ¿sabes qué? Para no quedarse con las ganas ahí del baile. De disfrutar la canción. Me gustó a mí que me pifiaran. ¿Sabes por qué? Porque eso me demostró a mí que voy un poquito más seguro a los escenarios. Porque ahora llegué, por ejemplo, en algún minuto antes, si me hubiesen pifiado, me pongo rojo, se me paran los pelos, trato de cambiar la canción al tiro rápido, ¿cachai? Desesperado. Pero ahora llegué, los miré, levanté la mano, paré la canción y dije, ok, entendí, entendí. Y tiré otra canción. Ay, pero paraste todo. Paré todo. Igual tocaste. Salí, ah. Igual tocaste. Cha, cha, cha. No, otra, otra, pues. No otra de las tetas. Hormigas planas. Paré y dije, ok, muchachas, no, no entendí, entendí, listo, calmado, calmado. Ahí lo que hay que hacer es tocar otra de las tetas que no sea tan conocida. Claro. Con otro vocalista. Pero la gente no distingue. Y si las tetas... Deberían tener otro vocalista. Contratan a una mujer vocalista y ahora se llaman Los Cocos. Estaría bueno. Muy bueno. Muy buena idea, ¿viste? Eso deberían hacer, la única salida. Deberían contratar a la Crespita Rodríguez y empezar a llamarse Los Cocos. Los Cocos con la Crespita. Los Cocos Crespos. Tenía que terminar así este bloque. Que puta, que me da rabia a vos. No, cuando dices, Camilo, que te dé orden en este one. No, cuando dices, la loc. Oye, sí, como... Ya, Camilo, vamos. Ya, Camilo. Tienes problemas de complejos de jefe. Sí. Me acordé, ayer trataste mal, Emilio. Me saca de quicio. Antes de ir. No, no en el show. Que eso se entiende que es un personaje. Pero en la calle. En la calle estaba conversando con nosotros y le dices, ¡Emilio! Y va Emilio, que tiene un problema para caminar más encima, porque tiene como las piernas hacia adentro. Entonces, ver a Emilio caminar a ese Felipe, así como... No, pero me está protegiendo. Con su problema para caminar. No, lo que pasa es que está bien, Emilio. No, si no tiene un problema para caminar. Es una característica en que tiene las piernas un poco más... Como dobladas. No, no, no. Un problema, con una característica. Fue caminando como humillado. No, fue como humillado, me fue a proteger. Porque unos años me estaban pidiendo una foto de mala manera. A ver, yo una foto. No es la manera. No, fue así. Entonces, dice, ¡Emilio! Y ahí llegó Emilio a poner en orden. ¡Emilio! Y va así como... Pedido penita, Emilio. Deja andar... Pero ¿cómo camina como la mujer? ¿Cómo camina como la mujer de la morsa? No, si no camina mal. Tira una pierna hacia adentro. No. Es una característica que tiene. Yo lo revisé, yo lo examiné antes de contratarlo. Y tiene... Pero lo llevaste, tiene sí, o lo hubo un tratamiento. No, lo examiné yo, porque me puedo dar cuenta. Pero ¿qué expertí puedes tener tú en la estructura ósea? No, pero le vi la postura y está bien. Solo que es una característica que camina un poco. Yo también camino medio hueviado. Ya, pero ya está bien. Pero eso sumado al grito y caminar hacia ti... Porque estaba nervioso. Se vio. Se vio triste. Estaba nervioso. Tú estás triste a lo mejor y cualquier situación... Pero no te enojes. No te enojes. Porque no me gusta que me cuestiones. Deja juntarte con gente freak. No es freak, Emilio. Tremendo amigo, le mando un saludo. Y nos está escuchando en este momento. Un gran saludo para Emilio. Me cayó muy... Ayer intercambiamos más palabras y creo que es una amistad que se proyecta. Es muy buena onda. Y es de origen... Tan sencillo. Italiano. Sí, ya. Súper sencillo y es de origen italiano y francés. Pitet. Mira, como le decimos más amigos, yo te pido por favor que no le grites. En la calle no. Emilio. Porque él también es una persona. Está ganando su latita ahí para llevar a la casa. Tanto resubicado, bello. Es que él me saca de crisis. Ahora tiene la culpa, el pobre cojo. Vámonos a una pausa comercial. Amigo, no es ese que te ve y te grita, ¡Emilio! No. Sino que es ese que te ve, te mira, se acerca, te invita, pasa la casa, la piscina, la respuesta, pasa las grabas y pasa las alegrías y las penas. Obvio también las crotch. Amigos con todo, amigos con todo el crotch. Cabros. Oye, cállate que estoy tratando de leer. Está haciendo un mea culpa. Sobre auspiciador. Va a querer gritarle a Emilio. Porque en el show puede ser, pero no en la calle. Sí, no se grita en la calle, amigo. Cabros, galletas, toddy, papas, leyes. ¿Juntas? Sí. ¿Cómo? Esta entretenida unión te trae millones de recargas para tu celular y un gran premio final de 10 millones de pesos. Entra a mezclados.cl e ingresa el código al interior de los envases. Participa junto a Lace y Toddy. Y un espíritu pionero está en constante búsqueda para abrir nuevas puertas. En Universidad Mayor ponen a disposición de los estudiantes múltiples becas y créditos para que todos puedan alcanzar los objetivos. Porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¡Emilio! 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 ¡Ya pará! Pausa y volvemos. Pongámonos serios. Dos días antes me dijeron a ver. ¿Pero tú conocías a alguien que se llamaba así? ¿Que le decían así o fue? No, no sé. ¿Lo conocen? Yo empiezo el show luego de onda mierda. ¿Así partió el show? Sí, fue. Pero el del miércoles me gustó cómo fue esta encarada a la mesa. Sí, pues qué bueno. Sacan de aquí, sí. ¿Verdad? ¿Has duchado? Sí, pero impecable. Zapatos lustrados, camiseta. Hay tanto tonto haciendo ser chistoso. Sí. No, yo... Es que la gente quiere mucho... La gente quiere figurar. Quiere figurar. No, pero yo... Y no le basta con las redes sociales, que es la plataforma que se les dio para que... Es que las redes... Es que las redes sociales tienen la culpa. Le hicieron creer a la gente que tienen que participar. Por eso que hoy día podríamos no hablar con nadie por Twitter, ni por ningún medio. La extinca. Pero es que igual hay gente que quiere figurar. Y es agradable. Igual han habido buenos llamados acá. Arroba 40 Chile Oficial es nuestro... Nuestro Twitter. Nuestro Twitter. Y el hashtag. Pongámonos serios. Oye, otro cadávero, por ejemplo, ¿se acuerdan? El hijo del Fernando Clige. El... No me acuerdo cómo se llama. El uruguayo. Sí. El uruguayo. Buena pinta, pero no tan buena pinta como el viejo. No, pues... Se le han echado a perder los dientes a Fernando Clige. Igual por la edad también, pues comprensible. Y Walter Clige. ¿Cuál es Walter Clige? El papá del papá. El papá, Walter Clige, tuvo a Fernando Clige. Fernando Clige tuvo al tercer Clige que no recordamos su... ¿Cuánta cacha en esa familia? Son todos bonitos. Los tres. Sí, pues. Son los tres. El viejo erentero Mino. Un yacimiento. El Fernando Clige. Juan Tamina. Son guaranes dos ganadores de entre como 90 hijos entre los tres dando vuelta. Juan Tamina. Yo creo que el segundo, el dos. Fernando Clige, el más porque... El del marrón glacé. Claro. El del marrón glacé. Sí. Porque Walter, que está caballero, ¿sabes qué? 80 años. Paradito. Y se mantiene bien y físicamente. Buen mozo todavía el caballero. Sí, pues. Y después, claro, Fernando Clige que era el bacán, así el que dejó la patada aquí en los 90 con las teleseries y su pelo cano. Y después el hijo, pero no tuvo el mismo éxito. No, el hijo no. Lo llevaron, estuvo en el Gigantes con Vivi, ¿te acordáis? Sí, no, si trataban, trataron de... Trataron, pero no. De meterlo. Ahí tenía un hijo famoso que no le ganó. El hijo de Jorge Evia. ¿Ah? El hijo de Jorge Evia que hizo una interesante carrera. Ha hecho una interesante carrera como... Tras las cámaras. Periodista radial. Tras las cámaras, claro, como periodista deportivo. Como periodista deportivo. Ah, se metió harto en el tema del fútbol. Ah, recordemos que partió como actor. ¿Verdad? Sí, pues partió como actor. ¿Verdad? Coqui. El Coqui. El Coqui. El ganó de pegarle al papá. Pero... Yo me acuerdo que yo quería ser como el hijo de Jorge Evia. Porque yo lo veía actuar y era gracioso. Me acuerdo que en una de las series salía... Pero mira tu referencia. Con Pesutich. Vivía en Temuco, amigo. ¿Qué más esperaba de mí? Yo veía al tipo en la T, lo que traba a Chico. Con su gracioso. Como el Justin Timberlake en... Claro. Es como Justin Bieber en Temuco. Y tenía esa nariz puntuda que era como... Y ese que... ¿Y por qué entonces si tenía ese referente y tu nariz? Porque mi nariz es más aguileña. Aguileña, claro. Sí. Pero no era referente físico, sino era referente a lo que yo quería ser. Yo quería ser como el hijo de Jorge Evia. Pero si yo no hacía nada. Tonto. Pero no creo que sea tonto. ¿Pero por qué le ha ido así? Un cabro chico desagradable. Así eran las teleseries. Pero era todo eso entonces. Ahora es tremendo periodista. Muy asertivo. Pero viste que vieron... Aparece un video de él en YouTube. Curado. Sí. Está apoyado. Bueno, pero está completamente ido. Apoyó en un árbol. Apoyado en un muro. Apoyado en un muro. Curado. Ahí me gustó. Qué mala onda. Igual que lo vayan a grabar así de cerca. Porque sí. Sí. Porque no era un amigo, nada. Era un extraño. Y dijo, oh, tal hijo de Jorge Evia. Hecho bolsa. Y fue a grabarlo. Y le puso el celular en la cara. Eso es un delito. O sea, es una falta orinar en la calle. Sí. No, pero no estaba orinando. No, él estaba curado nomás. Estaba apoyado en el árbol. Estaba orinado encima. Ah. Bueno, no es que ella estaba malabando a la gente en el acto. Entonces, ¿no es causal de amonestación orinarse encima? En la calle, sí, ¿verdad? No debería ser. ¿Eso es contra la ley irmeado en la calle? Omearse ahí. Omearse encima. Estará un bombero. ¿Habrá alguna pena? Carabinero te puede detener. Oye, señor, sabe que usted va todo meado. ¿O es solo porque tener el pilín afuera en la calle? No, pero si va a ir goteando, ensucia las aceras. No, pero si va a ir goteando. Las aceras. No, pero si va a ir goteando. Si va a ir goteando, yo creo que ahí puede ser una falta al ornato. Suena todo. A la soy ornato. No, pero si está en el pantalón. No creo que vaya goteando. Está ahí vacilando tu orina nomás. Está ahí vacilando la tuya. Está ahí vacilando la tuya, listo. Está ahí vacilando tu miau en la tuya, claro. Ahí no le se atoña a nadie. ¡Aló! 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 ¡Buenas compañías! ¡Tucutú! 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 ¿Se ha orinado encima, amigo? La verdad, no. Ya. Ya no me ha orinado encima. ¿Ni cuando niño? Cuando niño, sí. Cuando muy niño. Sí. Una mala instancia. Como todo el mundo. Amigo, hoy día conversamos sobre los hijos de famosos. ¿Alguno que recuerdes, por ejemplo, o por qué destaca o por qué no destaca? El hijo de famoso. Jesús. El hijo de Dios. Ahí tenía un libro de Dios, se hizo famoso por Jesús. Porque si no fuera por Jesús. No existe. Nadie sabría de Dios. Así que ahí... Verdad. Bien Jesús. Super hasta tu padre. Superman. Hijo de Yorel. También un Dios. Verdad, pero el hijo de Yorel. ¿Quién era Marlon Brando? Es la Superman... Sí, po. Es la única buena. La hija del Chino Río, la Juliana Sotela. La Juliana... ¿Cómo se llama la hija del Chino Río? Juliana Sotela, pero no es famosa. O creo que en el tenis destacó, pero no... Sí, po. Si está en las juveniles. Escapa para el tenis. Está como número uno juvenil, así creo... La Gobeber. La Gobeber. La Gobeber. La Gobeber. La Gobeber, lo voy a considerar. A la sombra del papá. Sí. Siempre a la sombra. Un senador destacado, reelecto... La Ignacia Alamant, por ejemplo, que trabaja acá arriba, en la radio, en la concierto. Sigue trabajando acá. Parece que se fue. Parece que se fue. No, yo la vi el otro día. Ah. Sigue. Sigue. Qué lato. Ah, yo me sé qué bien. Que chau. La hija que encontré ahora, que fue un descubrimiento para mí, no sé si será porque sé muy poco de la cultura internacional, pero la hija de Michael Jackson, encontré que fue un suceso para mí, haber encontrado su vida. A París. A París. A París. ¿Pero por qué un suceso? ¿En cuántas bonitas te gustó? Bueno, la encontré muy guapa y a pesar de ser la hija de una persona que fue la estrella del pop, es súper cercana su forma de ser a través de las redes sociales, de Instagram, etc. ¿Has conversado con ella? No, no he conversado con ella. ¿Cómo es esa cercanía? ¿En qué se traduce entonces? Responde los mensajes. Es como, es muy clomurosa, a lo mejor es más simple, es como tener, no sé, a la vecina en Instagram, su forma de mostrarse, de no estar muy preparada, no sé, de hacer como más espontánea. Mira. Mira qué datos se sacó. París Jackson. París Jackson. Te la recomiendo. ¿Y te sabía las redes sociales de ella, el Instagram? Se cortó los brazos una vez. En este momento no lo recuerdo, pero lo podría mandar luego por Twitter, para que lo compartan. Ah, ya va. A mí me gusta el otro hijo de Michael Jackson. El que era guagüita y que Michael Jackson lo quería tirar por el balcón. Lo quería tirar. Lo asomó. Lo asomó. Asomó al bebé, le puso un paño en la cabeza. Tú hubieras hecho eso mismo. ¿Pero qué erratic? ¿Qué erratic? Lo hizo. Lo hiciste. Qué erratic. En un rodeo. En una media luna. Asomé a mi hijo de Michael Jackson. ¿Cómo así es? Con un pirucho de bandera chilena. La guagua ordinaria. Y una chupallita. ¿Cómo se ve? La guagua con un pilucho de chile. Bueno, acá estoy viendo fotos de Paris Jackson. Recuerdo que una vez se cortó las venas. Y yo hice un lamentable chiste en Canal 13. Con ese suceso. Lamentable, me arrepiento mucho. Y Canal 13 me retó. A punto de un libro de cagazos. De cuntoros. A un punto. Y no un tomo chico, digamos. Ya. Oiga, amigo. Un abrazo. Muchas gracias. Oye, antes que me despidan. Bueno, esta es la segunda vez que llamo al programa. Buena. Y la primera vez. Bueno, si ya saben cómo me llamo. No me pregunten mi nombre. Bastante... Que no haya remedado. Francisco. Si lo sabemos. Andrés. Roberto. Marcelo. Claudio. Lo importante es lo que sientes. No el nombre que te dieron tus padres. Ah, ¿tú eres Vladimir o no? Justamente. ¿El Vladi? Vladimir. Buena. No, llamaste un día en la tarde, me acuerdo. El Vladi. Sí, sí. Me llamaste un día en la tarde, ¿viste? ¿Viste que me acuerdo? Ya hablamos con... Hablaste aquí con nosotros, ¿pum? Sí. Conversamos de varias cosas. Sí, pues sí me acuerdo. Sí, ¿viste? Yo justamente lo que quería hablar era justamente de ti o Felipe. Me acuerdo. Quería hablar acerca de que... Empecé a escuchar este programa gracias a que tú te integraste a este programa. Ya te agradezco. Creo que fue una grata incorporación. De hecho, me empecé a escuchar desde que estaba reemplazando a Oscarito. Sí. Ah, pero no hablemos del pasado. Ah, muchas gracias, amigo. Porque mucha gente lo escucha. Muchas gracias. Y gracias por sumarse, amigo, y por mantenerse. Fueron diez, llegaste tú. Pero bueno, igual. Tema de conversación en mis carretes con mis amigos, los programas que conversan durante los días, las tallas que dicen. Y es bastante grato escuchar todos los días. Es como tener al amigo cerca, pero cuando uno está ocupado. Cuando puede conversar, entonces uno está viajando, está trabajando, etc. Amigo, ¿y antes del programa no le gustaba o no sabía de su existencia? No sabía de su existencia. De hecho, yo escuché este programa, no por la radio de primera, sino que lo vi por mi sugerencia de YouTube. Ya. Me apetecía a Eloque Herode y flipé de ello. Dije, oh, qué buena combinación. Vamos a escuchar esto. Mira, agradecemos enormemente estas palabras que nos llenan de alegría y nos invitan, digamos, a seguir. Esperamos contar contigo en lo que viene. Por supuesto, y no me aprecio a la feña también, que tampoco no sabía absolutamente nada de él, pero fue porque no soy un hombre de radio. Y con el tiempo me di cuenta que es una gran persona, de hecho, por eso de ser... No solo una gran persona, es el número uno de la radio. Sí, pues. Es el número uno. El número uno. El número uno. Así que se nota que es una persona bastante sabia, así que, feña, tu humildad es gigante. ¿Para tanto aquí? Sabia, dijo. Cállate. No me echaquites al amigo. Amigo Vladimir. Tampoco exageré, güey. Cállate tú también. Eres nuestro nuevo mejor amigo. Eres sabio. Con esas palabras nos vamos a una canción. Puede ser una persona agradable. Feia es sabio. Feia es sabio. Eso nomás dijiste, está bien. Ya, amigo. Un abrazo también de este hijo. ¡Cuídate! Gabriel Salazar. Gracias, ganda. ¡Tucu, tucu, tucu! Gabriel Salazar, del hijo Juan Salazar, más conocido como Juan Satigo. El hijo del... No. No, pero es un alcance de nombres importante. Ya, nos vamos con una cancioncita y volvemos. Pongámonos serios. Ya, brocas. Estamos haciendo Pongámonos Serios a través de los 40 101.7 en Santiago y en la Isla de Pascua 104.3. Ayer salió en un diario una pianista de la Isla de Pascua, una pianista de Rapa Nui, que está de acuerdo con la autogestión, básicamente. No la independencia de Rapa Nui como Isla de Pascua, sino que... La autonomía. La autonomía. Exactamente. Para poder tomar decisiones con respecto a lo que pasa en la isla. No, sí. No así la independencia completa. ¿Salió donde, amigo, en el diario? En el diario. En la tercera, al parecer. Está bueno que pase eso, porque es otra cultura, están a que ver. Tienen su propia autoridad, el consejo de ancianos. Tienen su propia elección. Y los meten acá en... En programa de televisión, en el matinal, como la gran gracia. Y o tu vítima encima, mira la wea. Eso es como que acá no se ha sabido aprovechar siempre la cultura Rapa Nui. Los llevan una vez al año, van a la televisión, a bailar. Los animadores hacernos los tontitos ahí, como tocando los cuerpos. ¡Uy, que tiene buenos bíceps este Rapa Nui! De eso no me gusta. Una vez el cantante Luchito Jara fue a hacer un video allá y le hicieron rituales. Pero también esa manera de difundir la cultura Rapa Nui, que a veces no es tan difundida. Y quizás en esos programas, ¿qué te parece burdo? Si nosotros como país estamos difundiendo la cultura Rapa Nui a través de un video Lucho Jara. Y en un matinal, para que los animadores sean los tontitos ahí al lado, bailando, moviendo la cadera. ¡Uy, cómo se hace? ¿Cómo se mueve la cadera? Pero una manera de difundir también la cultura Rapa Nui. Para eso no me hagáis favor. De manera masiva. Para eso no, gracias. No. Y Otwiti, por ejemplo, que fue candidato a diputado. Que está gordo ahora. Por la UDI. Sí, está más gordo. Ustedes vienen interesados en la imagen de las personas. Tengo una tranca. Tengo un trauma con la górbura. Está más gordo. Es que es verdad. No, ese otro niño. Una guata que tenía así, ¿verdad? Porque Otwiti ya, igual vino a hacer distintas cosas, pero uno que vino a pelear. Que andaba, era súper violento. ¿Cómo se llamaba? El que estaba en un reality también. Buena pinta, Sakini. Jaruca, no. Jaruca. Teruca. Qué buena manera de difundir la cultura Rapa Nui con esto. Uno que llegó a pelear. ¿Cómo es que se llamaba? Que era bien conflictivo. Que era bien pesado. Pero buena pinta, sí. ¿Cómo se llamaba? El amigo pascuense. Uno flaco, que era bonito. Iroko. Creo que hoy nos vamos mal, japonés. ¿Aquí era? ¿Cómo es que se llamaba? Goshila, Goshila. Yoshinorio, ¿no? Yoshinorio. Danzel. Dancing. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, el niño pesado de la isla de Paco. No trascendió. No nos acordamos, no trascendió. Le mandamos un gran saludo a la isla de Paco. A quienes nos escuchan, somos una de las dos radios FM que llegan solamente a la isla. El resto son solamente radios locales. Estamos junto a ADN y nosotros llegamos a Isla de Paco en directo. Teníamos que mencionarlo. Así que un saludo muy grande. No se dejen episodiar por los matinales. No, yo creo que es una buena manera de difundir. YouTube ha sido un tremendo embajador en ese sentido. Y hoy tiene un hotel allá que le mandamos saludos a Otuiti y a la gente que nos está escuchando allá en el hotel. Y a Francisca Yala. También. Un abrazo grande. Yo los quiero invitar porque el año nuevo hay una fiesta en Isla de Pascua y yo voy a hacer un DJ set. ¿En serio? Sí. Así que estamos todos, están invitadísimos para que vayan allá. 104.3 Isla de Pascua, 31 de diciembre en la noche. Superlativo DJ set ahí al aire libre, amigo. Uri Uri. Y eso, espérate. Uri Uri. Uri Uri. Uri Uri. Mira, la última noticia del 31 de marzo del 2015. El bailarín pacuense Uri Uri Paquimonio es formalizado por homicidio frustrado. En 2005. Listo nomás. ¿En serio? Sí, mira. Ahí está en el Nemol. Salió en el 2015. Y hay que tener cuidado. Y hablamos mal de... No, pero frustrado. Homicidio frustrado. Ah. Ajá. Ya. Frustrado. Oye, bueno. Para que vayan a la fiesta. Va a estar bueno. Año nuevo al aire. Imagínate estar tocando en una fiesta y tú con los Moais de fondo, iluminado y música ahí. Sí, cómo andás iluminando a los Moais, amigo. ¿Por qué no? No, porque son un patrimonio. No se pueden andar poniendo luces ahí en el... Una estroboscópica en el Moai. No, pero de la cabeza es el Moai. Para que se vea de abajo. Un collar de luces de Navidad. No, va a estar bueno en esta fiesta con Uri Uri ahí al lado. No, la verdad que... Uri Uri curaba al lado tuyo. Que iba a poner un gorrito fin de año también en el Moai. Unos lentes cotillón. En Isla de Pascua tampoco voy a ir. Pero me gustaría que fuera así. Es bueno, te juro que te creí. Yo me siento que estiré a la radio. Es que hubiera sido un buen panorama. Pensé que era algo de la radio. No, pero les di una idea para que se apliquen. ¿Por qué no nos movemos y hacemos algo en Isla de Pascua? ¿Vamos a Isla de Pascua? Somos los únicos que llegamos a Isla de Pascua. Sería buena ahí la historia de Instagram. ¿A ti qué te gusta? Güey, ¿te gusta eso? Sí, me gustaría. Saludamos a WhiskyBat69 que está con nosotros aquí en Pongámonos Serios. Viva una experiencia única. Entra a la cancha del Estadio Monumental y realiza pruebas de habilidad futbolística en el entretiempo de un partido. Solo debes seguir en Facebook o Instagram a Bats69 Chile. Subir una foto consumiendo whisky Bats69. Obviamente en contexto de consumo responsable y ya estarás participando. Oh yeah, ya salió la risita. Arroba 40 Chile Oficial y el hashtag. Pongámonos Serios. Amigo Feña, estoy contento, ¿se me nota mucho? Oye amigo, ¿sabes qué? ¿Por qué estás tan feliz? Bueno, ¿por qué? Amigo, llegó el primer rentacar low cost a Chile. Pero qué buena noticia, compadre. Así es, compadre. Arrianda un auto en interrent.cl. Desde 17.900 pesos. Iba y seguro obligatorio incluidos. Y libérate de la ciudad. Encuentra Interrent en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Interrent.cl. El primer rentacar low cost en Chile. El primer rentacar low cost en Chile. Me gusta decir eso rápido. El primer rentacar low cost en Chile. Como si fuera todo una sola palabra. Me gusta. Buena. Seguimos. Pausa. La hija de Magalia Cebedo, la cantante tropical, Zafiro, que cuando niña era una, aparecía en programas infantiles como animadora. ¿Se acuerda? Sí. Yo le toqué con mi cara los pechos de su mamá. ¿Pero qué es esa descripción? Zafiro es la hija de Magalia Cebedo. Sí, y la Magalia Cebedo, que bien buena moza mamá. Te lanzaste un piquero a sus senos. En realidad fue obligado, porque ella me tomó la cara de la nuca, la cabeza, y me llevó así como para ti. Ella te refregó. ¿Y cómo defines esa experiencia? Fantástica. ¿Sí? ¿Era un niño? Un joven, 19 años. ¿Pero por qué hizo eso? ¿En qué contexto? ¿Te vio en la calle? No, porque ella trabajaba en una radio que se llamaba en esa época Radio Amistad, que estaba en la misma casa donde trabajaba yo en la radio, en esa época, la radioactiva. Y nos encontrábamos todos como compañeros de trabajo, porque como yo era chico, era el más joven de todas. Como la mascota, un poco. Como era el niño, venía llegando al colegio. ¿Y eso le da a la señora la potestad de agarrarte la cabeza y ponerse... Lo que tú estás diciendo, incluso está a la altura de la acusación que se hizo contra Kevin Spacey. En este caso, Magalia Zaviedo es Kevin Spacey. No, pero Feñ era... Magalia Spacey. Era mayor de... Magalia Spacey. Acevedo. ¡Abusaste de Feñita! Mira cómo lo dejaste. Te dejó trancado para el resto de la vida. 19 años tenía yo, un niño. ¿Y te... Fue una bonita experiencia. Sí, pues. Y si me hubiese preguntado, le hubiese dicho que sí también. Ah, pero te pilló improviso. Porque no conozco Magalia Acevedo. Búscala, porque la característica de Magalia Acevedo es que era una mujer muy voluptuosa. Sí. No sé si cómo está ahora. Pero todavía, todavía, mira, busca Magalia Acevedo 2017. A ver. Naked. No, naked no. Pero búscalo. Y su hija, Zafiro, bonita también. Y también hizo una interesante carrera. Ah, Magalia Acevedo. Y en la música tropical, pero claro, no a la altura de su madre. Creo yo. Todavía, pero ella es joven. Se parece a Britney Amber. ¿Quién era Britney Amber? Una actora de la industria pornográfica. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero... Debería ser un piro. La cara, ¿cuándo era joven? Sí. Sí, pero... Aprovecho de recomendar a Britney Amber, si no la conocen. Ahí está, amigo. Un buen punto, lo voy a buscar. ¿Y que haré mía también? Ah, sigo. ¿La conocí? Sí. Me gustan esas actrices de cine adulto que están en Instagram, están en Twitter, entonces... Sí, a mí también me gusta y ahora sigo a todas. Sí. Y a verlo en la cotidiana, porque son actrices y actores porno, y es su trabajo ese, pero en la vida cotidiana también tienen una vida más convencional. Entonces en Twitter uno nos puede ver de compras. Yo seguía mucho a Remy Lacroix, que es una de mis actrices porno favoritas, y Remy Lacroix de repente dejó de subir fotos a su Instagram. Entonces yo decía, ¿quién me bloqueó? ¿Por qué no me salen sus fotos? De Remy Lacroix. Entonces Remy Lacroix. Entonces me metí a la cuenta de Remy Lacroix y salía una última foto de ella embarazada. Ah. Y en esa foto decía, hoy mi vida cambia, dejo de ser Remy Lacroix, me pueden seguir en mi nueva cuenta de Instagram si es que quieren seguir una vida familiar y alejada de la industria porno. ¿La seguiste? Sí, igual la sigo. Yo conozco a su bebé, me siento parte de la familia incluso. ¿Te sientes como la desmira y la audita? Así me siento. Sí, he visto el crecimiento de su hijo. Ya ahora ella está de otra onda. Conozco a su pareja. Ella está de otra onda. Sí, está de otra onda. Su cuerpo cambió, obviamente sigue linda. Pero está mamá. Claro. Y hay otra que se llama Daphne Kiova, que creo que es rusa. Brutal, brutal. 70 años tiene, amigo. Y es increíble. Ah. ¿Cómo? Cougar. Claro, cougar. Pero ella fue, trabajó el índice del porno o sigue trabajando. Sigue trabajando. Sí, pues está en la categoría cougar, que son las mujeres mucho mayor. Pero los 70 años. Sí, amigo. Y es muy interesante ver una escena así. Porque es una mujer ya mayor, que tiene, digamos, mucho que entregar. Pero ¿por qué pone esa cara de asco, Feña Sanina? Como si fuera algo desechable el cuerpo. Como si fuera algo... No, pero así como de... Pero ella hace porno ahora, que es como ver a mi abuela en cuatro. ¿Ella hace porno ahora? Sí. Sí. O hizo y nunca se jubiló. No, sigue, sigue haciendo. Toda la vida ha hecho porno. ¿Y cómo no tiene otra manera de solventar su... Pero si le gusta, déjala. Pero que los hijos intervengan. Los nietos. Estamos hablando de los nietos ya. Los nietos. No, me dio pena, fíjate. ¿Los nietos también trabajan? Sí, esto me dio pena. Ella es feliz, le gusta. Bueno, si le gusta, que se entretenga. Claro. Lisa Ann. Yo sufrí harto cuando se retiró Lisa Ann de la industria del porno. Lisa Ann. Una de las mils más destacadas en la industria. Era muy hardcore. Pero ¿sabéis qué? Era demasiado inflada. O sea, tenía su cuerpo muy, muy... Demasiado arreglado. Demasiado arreglado. Teta y botón. Par de parceros. Oye. Sí. Yo no sé mucho de pornografía. Mira malcó. Veo también. He visto, pero... Pero no sé tanto. No la sigo en Twitter. Ni soy parte de la vida familiar como es. No, yo tampoco. Las veo, pero... Oye, ¿y qué otros hijos de famosos tenemos? A ver. Michelle Obama, chica. O no se llama Michelle Obama. No, pero ella no ha hecho nada. Catrina Obama. No ha hecho nada, digamos. ¿Estamos hablando de hijos de famosos que hayan hecho algo? Claro. Claro. Lo que pasa es que ella, a partir de la fama de sus padres, de la celebridad que lleva a ser presidente, ha logrado notoriedad. Pero no por sus propios, propios, propios méritos. Ya es. Son apacados. Sí, por. Son apacados por el padre. A la sombra de tu padre. Como por ejemplo... Deli Hasselhoff, el hijo del papá del hijo de Deli Hasselhoff. ¿Qué pasa con él? ¿Tiene hijos? Tiene una hija. Tiene una hija. Que lo grabó cuando estaba curado comiendo una hamburguesa desde el piso. Ella. Y lo grabó para que el papá tuviera conciencia de lo mal que estaba. Y él se dio cuenta, vio el video después, dijo, chucucha, soy yo, aparezco aquí, curado, hablando a la cámara. Sí, pero... Y ahí dejó de tomar, o tomó menos, desde ahí en adelante. Y no sé cómo estará su proceso para curarse del flagelo del alcohol. Oye, hija también de famoso que le ha ido bien, ahora, siempre en realidad, que nació bien, la hija de Farcas, pero ahora está como... Ahora es como blogger, ¿no? Sí. O instagramer. Y es rostro de una marca comercial acá en el país. Tiene 17 años, sí. 17 años. 17 años, sí. Pero, ¿y qué hace en Instagram? ¿Qué hace? ¿Cómo moda? Claro, instagramer. Insta celebrity. Ya. Cuenta sus cositos y está en un comercial. Carolina Redondo también, si vamos a hijas de famosos chilenos. ¿La hija de Carolina Redondo? La hija de Claudio Redondo. Actor. ¿Y en qué ha aparecido? ¿En Los Venegas? En Los Venegas. Sí, pero era la hija de la Paulita. Paulita. Era Paulita. Pero hubo dos hijas en Los Venegas. Ella es hija de Claudio Redondo. A ella le va súper bien, es súper buena actriz también, pues. Sí, pues, buena actriz. Yo me acuerdo que yo la veía en la serie La Prandilla. Está subvalorada entonces, pero ha hecho teleseries. Pero no está bien. Lo que callamos las mujeres. No está bien. Ahora está en la nueva película de Jorge Holguín. Por lo mismo, no está bien. No, pero es difícil. Pero hasta ahora está lleno, lleno de actores con sus hijos. En Vigidas del Sur. En Vigidas del Sur. En el 98 del 2000. Yo veía las producciones. Ah, me gusta ella la niña. Era buena, Vigidas del Sur. Y Simon Pesutich. ¿Les gusta? El hijo de... Me gusta más el papá. Del chingado, creo que, claro. Del Pesutich. ¿Cómo quedó el chingado? ¿Cómo quedó el chingado? Con un cuarto del talento del papá, ese cabrón lo hace. Un cuarto. Y le va muy bien. Y le va bien. Y ahora que hace papis. Ha recorrido todo Chile. Llenan. Señorita, gusta. ¿Cómo se llamaba ese personaje, Pesutich? ¿Verdad? El chamungo. Machungo. ¿Cómo se llamaba? Emilio Camina, como la señorita Gustavo. Es más simpático. El chumungo. Chimungo. ¿Así se llamaba? No. ¿El personaje? La señorita Gustavo era una persona que... ¿Cómo se llamaba señorita Gustavo? Señorita Gustavo. Pero él era el chumingo. ¿Chumingo? Sí, vos. Te acuerdo que le decías el chumingo. No me acuerdo. Pero mucho más simpático que su hijo, sin duda. Mauricio Pesutich. Pero tú dices más simpático en pantalla o más simpático en la vida cotidiana. ¿Quién es más simpático? ¿Él o su hijo? Mauricio Pesutich. ¿Más que el hijo? ¿Qué el hijo? Como un niño. Ah, simpático. Su cabecita chica. ¿El chumungo? No, no. Era chumingo, amigo. ¿Cómo era? ¿Lo encontraste? Acá estoy buscando el... Y el hijo de Bastián Bodenhofer. Prudencio. 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 Mauricio Pesutich, como Prudencio Arrasa. Uy, güey. Prudencio. Ya, nos vamos a una canción y volvamos. Y el hijo de Bastián Bodenhofer. Actor también. ¿Pero por qué pone ese tono de pena? No, porque yo lo conozco. Me tocó actuar con él en una obra del guatón de la fruta. Gustavo Ezerra. El tono que pone. Pero es que era todo muy triste. Sí, todo muy triste. ¿Qué será de Claudia Burr? Claudia Burr. Claudia Burr. Muy rica. Me encantaba Claudia Burr. Me encantaba. Cabezona. El estúpido cupido. Cabezona. Esa boquita así como... Buen cuerpo, buenita cara. ¿Cómo se llama cuando tienes los bordes de los labios encima del labio de abajo? Uy, qué rico eso. Me gustó. Eso es una... Debe tener un nombre. Sí. Técnico. Ya, vamos a la canción y la averiguamos. Facial. Llamaditos, llamaditos. Al 22381-2050. Claudia Burr. ¿En qué estará la actriz de TVN de los años 90? Doña Casa. Criando a los hijos. No sé, amigo, la voy a buscar en Facebook. Acá nuestro hacker, Cargo, la buscará inmediatamente. En la deep web. Oh, quiero ser hacker. Es que siempre he querido ser hacker. ¿Para qué? Para meterte los mails de las personas. Claro. No, no, no solo por eso, sino que me gustaría... Eso es más bien un pollerista. Me engrupí con Mr. Robot, esa es la verdad. Pero desde antes de ver esa serie, yo quería ser hacker. Y quería estar metido en toda la balada de los criptoanarquistas y todo eso. Pero no... Seamos hackers, po. Es que sabes que yo creo que el cerebro ya no nos dio. Si no entrenaste el cerebro desde niño, desde joven. ¿Quién dijo esa guá? No... Yo, por ejemplo, hay cosas del Excel que todavía no manejo. No, pues... Entonces, si no manejo bien el Excel, que voy a... Mierda voy a estar haciendo el Linux, bueno, no... Si no te manejas todavía bien el usuario. Claro. Entonces, si yo quisiera ahora... Mira, si yo quisiera dedicarme de por vida y dedicarme ahora de lleno a ser hacker, yo creo que aún así no me da la vida. Y si inviertes este ejemplo y te hace amigo de un hacker y le pagas para que te enseñe. Pero tendrías que partir por un buen curso basic, un buen curso de window y de ahí saltar a ser hacker. Pero primero necesitabais manejar... ¿Cómo se llama el...? El paint. El paint, claro. O manejar el paint. O me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo eso. Te juro que en todas esas películas, películas y series de hackers, yo disfruto mucho y me gustaría hacer eso. El otro día andaba en Chile... El otro día andaba en Chile... Ya no lo hice. Un español. El otro día andaba en Chile un español que era hacker de los hackers. Ya, qué bueno, bacán. Hacker de hackers. El bueno lo contratan las empresas para pillar a los que quieren hackear a su empresa. Y el bueno tiene 50 años, mucha plata, lleno de minas, surfista, vestido excéntrico. Y llega hacker de los hackers. Puta, que me da envidia él. Es más hacker que todos los hackers porque se cagan los hackers. Los jajas. Es más jajas. Y vino a darle otra vez una charla. Si fuese hacker, ¿qué de ahí ahora? Aparte de ponerme un peso a mí de cada cuenta de banco de todas partes del mundo en mi cuenta. Un pesito de millonario. No le importa, no le interesa. No le interesa la plata. No, pero el hacker no le interesa la plata. Un pesito de un banco, de todos los clientes. Empresas, por supuesto, no clientes. No, el hacker entra a la Casa Blanca y pone ahí su... Lulo. ¿No? Ahí su mensaje, no sé. No, yo no sería hacker. Va a ser eso. Poner un mensaje. Una carita triste. Lo que pasa es que cuando tiene... Si tiene una filosofía detrás como persona y puede llevar a cabo esa filosofía a través de ser hacker. El de Wikileaks, por ejemplo. Es una gran herramienta. Ese gallo... Puede desestabilizar sistemas económicos. Ese gallo Wikileaks. Pero él no es hacker. ¿Qué era él? Sapo. Puede asumir grandes empresas. ¿Pero él era hacker, el Julian Assange? ¿Es hacker? Hacker. Imagínate borrar deudas. Yo quiero eso. Liberar a la gente. Borrar deudas a toda la gente. Porque es buena, Mr. Roy. Está agobiado. Y si hacemos un espacio nosotros acá, pongámonos serios, pongámonos hackers y hacemos una misión y solucionamos un cacho a una persona al mes. ¡Oh! Con nuestro hacker. A un hueón del país y limpiamos el dicón. Pero no, pero no. O a una persona. Pero el cibercrimen pondría... Ojo ahí, la BDI tiene un departamento de cibercrimen. Ah, cibercrimen. Puta que son pelo. Y ahí se examinarían tu computador, Feña. Y quizás lo que encontrarían ahí, mejor no meterse en eso. Pero ¿no les parece buena idea? Imagínate, una señora, un hacker llega y le arregla su afiliación a la ISABRE, por ejemplo, y el plan se lo agranda. No, pero mejor contactémonos con la señora y le hacemos un bingo. Un bingo que no estaba bailando. ¡Oh, paternalista! Pero esto es lo mismo que ahorrar las deudas. No, porque el bingo va a ayudar a balear un poco eso. No, yo quiero que una persona que le rechazaron su operación al ganglio, porque le falta plan, nosotros con el hacker, aumentarle el plan para que la puedan operar. O para comprar cosas del Cyber Monday, eso sería bueno. Buena para comprar cosas de fuera, ya bacán. Sí. Ser hacker para comprar cosas del Cyber Monday, pues bueno. Oye, denunciaron de nuevo a Kevin Spacey, ¿vieron? Un vector mexicano. Y al Dustin Hoffman también. A Dustin Hoffman dos veces. ¡A Dustin Hoffman! ¡Dustin Hoffman, lo más grande que había! No, ¿y qué hay? ¿Y de niño menor? ¿Y un menor de edad? Ni siquiera un mayor de edad. No, porque ya cualquiera empieza a denunciar. No, a Dustin Hoffman no. ¿Rayman? No. Si fuéramos, si fuéramos el programa aquí. ¿Lenny Bruce? Sí. No. Si tuviéramos el espacio que digo yo del hacker, podríamos borrar la información de Dustin Hoffman. Sí, lo de Dustin Hoffman no, no, no. Pero ¿y si es verdad? No creo que sea verdad. ¿Y si él lo es? ¿Qué hizo, se supone? ¿Tiró las manos a un niño? Abusó a un niño. ¿Abusó? No, no sé. ¿Tiró las manos? Una displicencia. Una displicencia. Habla como en la capital. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6 de la Tarde con 19 minutos. Mañana a más tarde de las 6 de la Tarde, transmitiendo en vivo desde las afueras de la radio. Porque mañana tenemos un día muy importante para nosotros como radio. Así es, una iniciativa. No como holding, como radio. ¿Cuánta iniciativa que ha tenido esta radio de celebrar el natalicio de Violeta Parra? Los 100 años, centenario. Centenario del arte tan importante. Con distintas actividades que tienen relación con la cultura, con el arte. Por ejemplo, hay un mural. Con todo lo que reúne la violé. Hay un mural que se está haciendo desde ayer y que mañana va a estar listo y que va a ser expuesto. Una de las personas que trabaja acá en la radio, un administrativo, cuando yo llegué en la mañana, dijo ¡Oye! Parece bola. Qué raro está. Yo dije, ojalá las poblas fueran así, vos. Porque para que pareciera Pobla tendría que estar el retrato de alguna persona con la fecha de nacimiento y muerte. Que es un típico de... No necesariamente. Te recordaremos. Pero tampoco estigmaticemos. ¿Cómo estigmatizas? ¿Cómo estigmatizas? Es una observación de algunos lugares. No, y diría Garra Blanca también. Eso, por ejemplo. ¿Cómo estigmatizas? ¿Cómo estigmatizas? Bueno, pero tiene razón, Felipe. Y vendrían droga en la esquina. ¿Cómo estigmatizas? Nos vinieron a ver unos artistas callejeros que... Muralistas, grafiteros, un aerógrafo está abajo mandándose unos... Sí, ahí yo tengo que hacer un reparo, sí, porque... Bueno... ¿Por qué él tiene un reparo? No, porque... No, ni un segundo en que se muestra lo bonito. Ha sido una gran iniciativa. ¿Todavía no termino yo? Pero lamentablemente... Ah, ¿no habías terminado, Feña? Te ofrezco disculpas. Se me olvidó ahora. Procigo, entonces. Sí. Me acuerdo. Vamos. No, se me olvidó. No, es que se va a montar así, digamos, durante todo el bloque, ¿no? Este es un gag para el 14 de octubre. ¡General Velázquez con la la vida! Ya dilo. No, lo que pasa es que la gente que está haciendo este mural... Los artistas. ...está utilizando... Los artistas. Los artistas urbanos que están haciendo este mural. No, no son... No, los artistas urbanos no han llegado. No, son locales que están con un... Con un spray. Claro, están con aerosol, con spray. Ellos son los artistas. Ellos son los artistas, pues, hombre. No, yo lo caigo con un spray que están... Esos son. Sí, esos son. Esos son los artistas que están haciendo este mural en honor a Violeta Parra. Pero resulta que todos los residuos, es decir, tóxicos del aerosol, se van a hacer recepción y son inhalados por las dos mujeres que están ahí eternamente. Entonces, yo creo que hay que pasarles mascarillas o algo porque les afecta sus pulmones. Esto puede ser como la tragedia del afecto. Por eso es que estaban moradas. ¿Se acuerdan de la tragedia de Las Vestos que ocurrió alguna vez? Sí, sí, sí. Bueno, puede ser lo mismo. Si estaban moradas. Por eso yo llegué. Pueden morir mañana, pasado mañana. ¿Por qué? Por culpa de este graffiti que se está haciendo. Yo pensé que estaban moradas porque era parte del... El maquillaje, el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje. Y dije, ah, se están caracterizando. No. Yo dije, pero ¿qué? Asfixiando. Ya, lo de mañana. Y entonces dije, buenas tardes. Hola, vos guacho. Me dijeron las dos. Ah, me vas a volar. Con el olor a la pintura, la que están... A mí una me dijo, entonces a mí me preocupa porque son dos mujeres que ya respiran mal. O sea, antes de esto ya respiraban con dificultad. Y ahora se le suma, digamos, los residuos tóxicos de la persona. El gordito, el gordito, el guardia. Está con todas las vidas obstruidas. Se saluda así. Y yo pensé que era un saludo y no. Ahora, ¿qué me dice? Dijo una cosa así como... Sí. Y nuestro amigo bomberil. Oye, yo vi una escena cuando llegué. ¿Qué viste? Bombero conversando con Kaminsky. Así ya... ¡Oh, está la weá! Pero... Ordinario, ordinario medio. Pero ordinario ya... Mira, yo lo que me di cuenta... Lo que me di cuenta es que... Era de mi compañía. Era bombero. Por eso no lo hace. No lo hace menos ordinario. No, lo que yo me di cuenta es que bomberil estaba ahí... ¿Puede ser una compañía bombero en una botellería? Con el nivel de voluntarios, po. Estaba bomberil ayudando ahí a los artistas callejeros, tratando de inmiscuirse. ¿Qué artistas callejeros? Y los artistas le decían, sale por favor. Córrete. Sálete. Sale. Sale. Salga por favor. Ándate, ándate. Como que estaba atorbando ahí, po. Entonces, intentando ser amigos de ellos. Bueno, ¿qué actividades hay para mañana? Hay una alfombra, están los murales. Y la vamos a lavar, su lavada alfombra. ¿Qué actividades van a lavar más para mañana? Mañana tenemos música en vivo. ¿Quién es más? Con los chicos de Tomo como Rey. Desde las 6 de la tarde. Los chicos de Tomo como Rey. La gente puede venir a ver el programa en serio en vivo. Vamos a tener una tortita para celebrar los 100 años de Violeta. Hacta de actividades, chiquillos. Nosotros vamos a hacer el programa desde la entrada del edificio. ¿Cómo lo vamos a hacer con la entrada y salida de los autos? Vamos a estar obstaculizando. Amigo, ustedes no van a estar ahí. Van a estar a un costado. Así que no hay problema con los autos. Y lo importante es contar que es una actividad que pueden ir a visitar, ir a vernos. Ir a vernos, cómo hacemos el programa. Pueden venir, pueden venir a vernos. Lo mismo. Asistir. ¿Al lugar donde vamos a estar? Estamos acá. Mañana, hoy, bueno, en todo caso, hoy a las 0 horas parte 100% de Música Nacional porque estamos celebrando el Día de la Música Chilena acá en los 40 y a las 9 de la mañana parte Ultravioleta. Para que estén ahí atentis a la programación de nuestra radio. Va a estar tan bonito mañana. Buena actividad esta. ¿Se va a hacer esa idea que tenía el jefe de los globos? Sí, se van a anizar 100 globos. Uno por año de 1500. Donde la gente puede mandar sus comentarios. Globos. Toda la gente que venga se va a ir con los globitos. ¿Y es helio? Se va a hacer con helio. Se va a soltar de por los globos y se van a subir. Eso tenemos que regalo acá en la radio. ¿Un globo? ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea. ¿Y la gente? ¿Sabes cuánto contamina? Nada, lo mismo. La gente a través de redes sociales puede comentar con el hashtag Ultravioleta en los 40. Pero tú sabes. Amigo, vamos a un tema. Y la gente va a venir por un globo. ¿Pelanteamos el tema a regreso de esta pausa? No, por supuesto que no. No, yo creo que es una de las grandes actividades de este año. No, y además que ahora nos miran con otra cara. Sí. Con otra. Nos miran con cara de... Oh, weón esto. Sí. Claro. ¿Nos odian en algunas radios? Nos odian. ¿Y cuál, por ejemplo? No, es que no me gustaría decir... Rock and Pop. Rock and Pop. Puto... Ah. Es que les quitamos toda la cultura de rock que tenían y toda esta iniciativa. La... ¿Cómo es que se llama? Es que nuestro equipo es más proactivo. Si a este hombre no se le puede decir... ¿Qué? Nada. ¿Pero por qué? No sabía que era secreto. Si tú me dices que es secreto... Tú cada vez mala. ¿No? Siempre. No, pero algunas personas, ¿no? Eres inadecuado. Lo que pasa es que... ¿Te acordás del periodista que me entrevistó de la tercera? Sí. Me dijo, ¿y Edu Carver es medio pesado? Yo le dije, no. Ah, pero eso siempre... Pero pensando... De que soy pesado, que es pesadito, que... Siempre. Eso dijo, me dijo. Y él había sido bajista del grupo Telerradio Donosa. ¿De qué le importa eso? Te estoy contando. Me importa, no es interesante. No te piquique tampoco. ¿Quieres solamente...? ¿Vamos? Vámonos. Puta, dijo eso en serio. Yo que le quería caer bien. Tampoco hiciste nada por caerle bien. Apenas lo saludaste. Lo saludé. Solo le dije que el amor amo era ordinario. Eso fue lo único que le dije. Y él estuvo de acuerdo. Sí. Muy buen periodista. Le mando un saludo a... Sí, pero una cosa es tener que trabajar claro. Es ordinario el amor amo. Él trabaja en tendencias. Como el copi guayador. Eres un auténtico crack. ¿Te animas a patear al arco en el entretiempo con un estadio lleno? Sigue en Facebook o Instagram a Bat69 Chile. Sube una foto consumiendo Whisky Bat69 en contexto de consumo responsable, por supuesto. Y ya estarás participando. Si vences el desafío Whisky Bat69, te vas a Rusia 2018. Anímate a participar. A ver a otros equipos, ¿por qué no? ¿Sabes si nosotros vamos a crucificar? Exactamente. Sobre todo si perdemos. Perdemos contra el jugador y caigamos. Anda a ver a la Argentina de Salpaoli, loco. Afirmate, Felipe. ¿Qué pasa, compañero? Llegó el primer renta car low cost a Chile. Ya, tú y tu broma, cedo, preparándote para el 14 de octubre, imagino. Así es, así es. Arriendo un auto en interrent.cl. Ah, es una broma entonces. Desde 7.900 pesos. Iba y seguro obligatorio incluidos y libérate de la ciudad. 17.900 pesos. Sí, eso fue lo que dije. Sí, se pasaron estos gallos. Demasiado barato. Encuentra Interrent en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Interrent.cl. El primer renta car low cost en Chile. ¿Qué pasó? ¿Estamos? Estamos. Volvemos entonces. Sí. Seguimos en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 35 minutos. Oye, le quiero mandar un saludo grande a los muchachos que están abajo haciendo el mural de Julieta. ¿Cuántos son? Arroba GEMC guión bajo uno. Chocolay con SH. Eduard Batts. Y Dakin Chile que puso todos los... ¿Y tú les tomaste los datos? Insumos. Es que están publicados en un video que grabamos. Entonces ahí están las cuentas de Instagram de ellos. Están taggeados. Para que los sigan. Y son bien caballeros, ¿ah? Cuando pasábamos saludaron. Respetuoso. Así que eso, por si quieren darse una vueltecita, Elidoro Yáñez, 17.82. A mí me ayudaron a estacionar. ¿Cómo? Me indicaron. Como tenían los sprays y las cosas ahí, me fueron dando indicaciones para que yo pudiera estacionarme. Habrían de estacionar, ¿te podrían dejar en la camioneta conmigo? Muy amables, sí. Con spray. De nada. Me dio vergüenza. Cuando llegué estaba lleno de gente y me tenía que estacionar en un espacio, pero pequeñísimo, diminuto. A mí me sufrido de lo mismo porque... Voy a pasar una vergüenza acá, frente a toda esta gente. La tuya es inediativa. No, pero yo sentía la envidia por mi vehículo. Pero, ¿por qué se no es tan importante? Pero yo sentía la envidia. Pasé por encima de sus cagas de spray. Están en pan de raja, güey. Pasé por encima de sus cagas... Pasé por encima de sus cagas de spray. No te extrañas. No, pasé muy humilde. Y la camioneta es una camioneta funcional, tampoco. Innecesariamente grande. Opino yo. Estamos de vuelta en Pongamonos Serios Día Viernes. Ad portas de salir a carretear. Y los quiero invitar porque mañana, sábado, estaré tocando en el Club Subterráneo. Orrego Luco, Metro Pedro de Valdivia, Providencia. Estaremos junto a DJ Mons. Así que va a estar bueno el mambo para que vaya. Ad portas también de leer. Ad portas de juntarse en familia. ¿Por qué todo tiene que ser reventarse? ¿Por qué todo tiene que ser tirar el cerebro por la cloaca? Bueno, yo hablo de mi mundo. Hoy estoy siguiendo a Erika Rodas. 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 ¿Te gusta la foto? Sí, me gusta su foto y me gusta su filosofía de día. Sí, hay una filosofía detrás de esa foto, detrás de esa persona. Libertaria, independiente. Sí, hay una parte que ella dice. Muy segura de asimismo. ¿Qué me gusta hacer? Fumar, comer, fumar. Repite, entrenar, copular. Entonces yo decía, ah, y la persona con la que copula es Peña Salinas. Me siento orgulloso. Qué buen amigo. Me siento orgulloso. Guión bajo, Erika Rodas, guión bajo. Felicidades por su mujer, Edgar. Muchas gracias, amigo. Felicidades por la mujer que tiene, Edgar. Y ustedes cuando fueron con Tomás al túnel y se desubican, empezaron a decir que era riquito. ¿Cómo fue eso? ¿Podría contar? No, yo estaba curado. Lo que pasa es que ella estaba trabajando. Curado. La novia de Peña Salinas. Claro, entonces. ¿Puedo contarlo, Peña? Cuenta todo, hermano. ¿Eh? Todo cuenta. Claro, entonces yo. Ese desempeña. ¿Cómo? ¿Ella se desempeña en el túnel o estaba...? No, ella trabaja ahí como en la caja, en barra. Ya. Entonces yo llegué ido. Llegué un poco... Llegué curado. Llegué curado. Entonces yo no la reconocí. Eso fue lo que pasó. No la reconocí. Y ella... No sabía que era la pareja de tu amigo, de tu colega, de tantos años. No, yo ya la conocía, pero no la reconocí. Estaba borracho, te dicen. Entonces, en un momento ella se agachó, se extendió a dejar unos vasos y yo le dije a Tomás, le di el pezón. Eso fue lo que le dije. ¿El pezón? Sí. ¿Un bonito pezón tiene? No me consta, pero me imagino que sí. Te estoy contando. Eso. Entonces Tomás me dice, el pezón es la polora alfeña. Y yo qué. Y antes de eso yo había intentado establecer una conversación. Dustin Hoffman. Como un Dustin Hoffman. Hay un video que tiene con un chalequito con harto oillito y sin nada abajo. Si uno mira así, es como la revista Avon donde lograbas ver un niple. Sí. Sí, yo acercaba, yo ponía Contralula. La hoja de la revista Avon. Un beso de mi parte. Pensaba que atrás se veía. Claro, que iba a haber algo. Bueno, para terminar la historia, el Tomás le dice a Feña, le cuenta esto, porque yo la había visto en el niple y Feña dice, y me paso un copete y seguimos tomando. Feña Salinas. Así somos, los loquitos. Son las personas amorales. Y estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Oye, ya, ¿vamos al teléfono? Vamos al teléfono. Oye, bueno, nada. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, amigo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tucutú! ¡Tucutú! Buena, buena. ¡Oye! ¿Cómo estás, chiquillo? Viní, ¿y tú cómo te llamas ahí? Ariel. ¿De dónde llamas Ariel? Mira, estoy acá en San Miguel ahora, ahora el taco ya, así que aguantando un poquito. Algunos que están tocando la bocina, pero más relajados yo, escuchándolo a ustedes. Sí, hay que aguantar nomás, porque hoy día es día difícil, por ser viernes. Sí, complicado, fin de mes para algunos. Claro, la gente anda con un ánimo medio, medio pesado. Uy, espérate, don Felipe, es un honor escucharte. Primera vez que hablo contigo, había tenido la posibilidad de hablar con él y con Peña, pero contigo no, así que es un honor. No, muchas gracias, es un honor para mí, me sumé a este proyecto hace ya un par de meses y... Felipe, muchas gracias. No, es súper bien, súper bien, súper bien, chiquillo, súper bien. Así que yo fiel escuchándolo todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Desde el 9 de marzo del 2015. Agradecemos eso. Desde el 9 de marzo antiguo que se han mantenido en el tiempo y que han sido partícipes de los cambios de este programa. Sí, pues. Este programa va a ser como una cooperativa. Vamos a seguir por años, ojalá. ¿Y generaciones o los mismos? Ojalá que los mismos, ojalá los mismos. Oye, y ahí, aprovechando que usted está... Bueno, hablan de hijos de famosos, pero ojalá que nuestros hijos los escuchen a ustedes o a sus hijos haciendo otro programa. Es difícil porque Feña no quiere tener hijos y Felipe no puede. Estoy a tu hija sola. Estoy yo, que ya tengo una hija y no voy a... no quiero tener más hijos. Así que tenemos un hijo. Ahí tenemos uno. Viva la familia, pongámonos serios. Oye, ya, amigo Ariel, ¿y de dónde nos llamaste? ¿Dijiste? De San Miguel, estoy en estos momentos feñita, taxeando. ¿Y qué va a ser para el fin de semana? Techito amarillo, techito amarillo. Techito amarillo. Estos son los que me gustan los techitos amarillos. ¿Habéis visto que los Uber, los que conducen los Uber, están cada vez más locos? Me ha tocado mucho Uber. Bueno, en Estados Unidos, hace poco salió una noticia de una persona que descuartizó a otra, que es chofer de Uber. Está brígido, ¿sabéis que están reclutando mucha gente? Los mismos choferes. Yo conozco choferes que eran taxistas antes y tenían autos particulares. Y ahora son Uber porque ya no le trabajan su auto a nadie, no la rienden autos y trabajan los de ellos. Pero hay de todo también. Pero la pega está complicada para ellos, porque las tarifas son muy bajas. Sí, es verdad, pero hay algunos que hacen un muy buen servicio, pero hay otros que me han tocado a mí la última semana, que no me han descuartizado, pero podrían hacerlo si hubiera que hubiera durado un poquito más. A mí el fin de semana largo me tiraron el auto, pero así muy frígido por atrapar a alguien, compadre. Así que yo en realidad no tengo nada contra ellos, sino que espero que se regule para que todo esté bien. Que se regule. La mamá del bombero es Uber. ¿Sí? Sí, ¿tu mamá hace Uber o no, Chino Suárez? ¿Ya no? Chino Suárez también hizo Uber un tiempo. ¿Qué manera de hacer busquillas, Chino Suárez? La gente reclamó mucho, sí, ya no es Uber. Sin vida. Oiga, ¿y algún hijo de famoso conocen? ¿Tu taxi ha llevado a hijos de famosos o famosos con hijos? Sí, mira, una vez llevé a la Maite Rodríguez. A la hija de la Carolina Rey. Ahí tenía una hija ultra... Se nos había ido. De daño, ¿eh? Qué mujer más linda, güey. Qué mujer más linda. Sí. ¿Podríamos decir que le está haciendo sombra a la madre o nunca le hará sombra a Carolina? Que es ya un ícono de... Si es que estamos hablando del tema de actuación, yo lo que he visto de la mamá es espectacular. La hija recién está empezando, así que en lo que es actuación, digamos que difícilmente la pueda superar. Sensato comentario de nuestro amigo. Y físicamente Carolina Regi. Yo no encuentro mejor a Carolina Regi. No pasan los años. Sí, yo también me gusta más Carolina Regi. Ah, es que claro, o sea, se ha operado hasta preciosa la Carolina Regi. Si no hay de cuerpo. Mira, no veo la teleserie ahora del 7, pero del TN, pero lo que he cachado, hace como de una viejita media horny, así que no, es espectacular. Bueno, y yo soy Pavel que hacía en Machos. Buen Pavel ese. Ah, en Macho hacía como de la señora de Pueblo, que era más... Que era amante del papá, de Néstor Noguera. Del viejo, de Néstor Noguera. Y del señor Campos. Y el señor Campos, la verdad. Y es que hacían brujas, que era la jefa de todas las nanas. También, con su... Sí, también. Todas con su... Maleta rosada. Maletita, rico. Pero la Maite, por ejemplo, en Patrimonio, Maite Rodríguez podría superar a su madre. Es la eventualidad de que llegara a terminar casada con Alexi. Totalmente. Siempre y cuando se casen en Comunidad de Bienes, cosa que no creo, porque en Comunidad de Bienes se casan los rotos. Y si es que sale guaguazo, asegurado, pero totalmente. Sí, todo. Maite Rodríguez. Buena hija de famosa, ¿te tiraste, mamí, Coriel? Y sabés que el otro que no tomé paseando, pero sí lo vi de auto a auto, el hijo de Don Valé. Puta, qué hueón más loco. Jean-Pierre. 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 Sí, la cagó, compadre. Sabés que malas pulgas, como él solo. El papá llega a ser, no sé, por Dios al lado de él, compadre. Muy, muy, muy malas pulgas. ¿Tú hubo hecho un incidente con él? No, el compadre estaba reclamando porque una persona cruzó así como mal y empezó a putear, a putear, a putear, pero de una manera muy, muy, muy exacerbada. Así que, no, mal, 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 compadre. A lo mejor lo pillaste en una mala tarde. Lo que se ha visto también en la radio y por las redes sociales, los videos que muestran de él, como que, yo creo que, compadre, es así. Quizá necesita más atención, pues, y quiere llamar la atención de alguna forma. Quiere llamar tu atención, tal vez. Capaz que, claro. O quizá, efectivamente, la vieja cruzó más la calle. Sí, y tenía razón. Y tenía razón. Y tenía razón. Bueno, vieja de mierda, ¿sabes? Sí, yo estoy con Jean-Pierre Bonvale. ¿Sabés qué? Yo también. Mira, ahora que lo escucha usted, yo también estoy con Jean-Pierre. Me regalto lo que dice él. Amigo, Ariel, un abrazo, cuídese. Chao, amigo mío. Un abrazo grande. Mira, yo también soy scout, así que un saludo al grupo Scout en tu repu de Santa Rosa. ¡Una vez scout! ¡Siempre scout! ¡Siempre scout! Amigo, cuídese, Arielito. Un abrazo, chiquillos. Un gusto hablar con ustedes. Chao, gracias. Chao. Oye, otro hijo que yo, según yo, ya podría trascender más que el padre, es Leito Méndez Jr. Sí, sí. Leito Méndez Jr., que ahora vive en Suecia, podría convertirse, ya se convirtió en un ícono de la moda, y eso podría generarle mucho. Ahora que está en la época de las redes sociales, cuando el papá partió, no estaba en la época de las redes sociales, Digi Méndez. Es famoso ahora. Pero Leito Méndez, ¿en qué rubro se podría ser famoso? Moda. De la moda. Sí, pues. Moda, maquillaje, peluquería. Exacto. Puede sonar un estereotipo, lo que estamos diciendo, pero sí. Cine, tendencias, televisión, accesorios, todo eso lo que hace, y le queda bacán, ¿se viste? No da el de Leito Méndez Jr. No sé. No sé a mi me gusta, pero... No, yo vi una foto, está desnudo. No había moda ahí, está desnudo. Ah, pero una foto, igual tiene ropa. Pero ¿por qué te gusta la ropa que usas? Es que me parece que tiene un muy buen estilo, Leito Méndez. ¿Cómo te va a gustar el estilo? Oh, acá está Claudio Burr, lo encontré en Facebook, Agregar Amigos. ¿Cómo está? ¿En qué está? Está muy bien. No, pero ¿en qué está? Teatro. Bellísima. Teatro, cine. Está muy bien. Es que tiene como privado. Entonces no... Puede falleciar un malo. Para aliviar antes de ayer. ¿Cómo está? Muy bien. Ya, oh, vámonos a Cancion City y volvemos con el último bloque del Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Seguimos en Pongámonos Serios. Estamos día viernes esperando el fin de semana para descansar, estar con la familia. O carretear. O carretear. O sea, cabrón para hacer lo que quieres, es lo bueno ahora que uno puede hacer lo que quiera. Estar las alternativas para salir, hay espectáculos o quedarse en casa. ¿Pero por qué ahora? ¿Y que eso antes no se podía hacer? Antes no, antes no. Bueno, en dictadura no, por mí. No, pues ya antes no. Existía eso de como ahora que la gente sale al teatro. 17 años perdidos, güey, en cultura, qué desagrado. Sí, pero la economía, la economía que nos dejó. Somos los que somos, gracias. Somos los que no, si no seríamos otra Cuba. Bueno, también los hijos de políticos. El hijo de Pinocho, ahí tenés otro hijo de famoso. No, ahí tenés un güey nefasto. A gusto, a gusto chico. Y Marco Antonio, el hijo menor. Es él. No son unidos los Pinochet, ¿sabías? Verónica, o Jacqueline, las hermanas. No son unidos como familia. A ver, cuéntate la... La hija de Mahatma Gandhi. Nika Gandhi. Con eso estoy abriendo... Qué buena. Con eso estoy abriendo mi espectáculo. Y el hijo de Bruce Lee. ¿Por qué no se lo regaláis al checho? El hijo de Bruce Lee que falleció. No, pero te voy a hablar en serio. Brandon Lee. Y su nieto. Y su nieto, Baby Lee. Es guagua. ¿Esos chistes regálenos al colombiano? No, digámosle. Oye, con este chiste voy a matar. Con este la rompo. Un saludo a mi amigo colombiano que está escuchándome en la casa. En este momento. Una semana en Chile anda de gira haciendo stand-up comedy. Bogotano es de Comedy Central. Que es un canal de comedia que también se ve en Chile. Pero aquí no tiene tanto éxito como allá. Claro. Eso dice él también, que tiene mucho éxito allá. Cuando tú grabás algo, ¿comedia Central lo grabás acá? ¿O tenés que viajar a alguna parte? Una vez se grabó un especial en Chile. Pero... Lo hicimos más. Lo hicimos muy mal. Yo en particular lo hice pésimo. Yo en particular también. ¿Está Fabricio también? Sí, yo... Y nunca más. Es especial y nunca más volví. Bueno, ahora supe que... Que no hice más. En noviembre el stand-up de... Valdebenito sale a... Natalia Valdebenito por Netflix. El 11 de noviembre. Ella es la comediante más exitosa de nuestro país. Y en términos de audiencia, mucho público en el extranjero. Ella y Fabricio Copano. Actúa harto en el extranjero. Sí. Ella y Fabricio Copano son los dos más exitosos. Para ti, y Natalia Valdebenito no solo tiene este especial. Ahora va a tener otro. Que sale en enero. Y de aquí del programa, los más exitosos en cuanto a comedia, Edo y yo. Porque tú no te dedicara a comedia. Claro, y como DJ. Pero si te dedicara, te metiría bien. Sí. Sí. No, como DJ tampoco. Pero... ¿Tú vas a hacer un especial para Netflix? ¿Dónde? Ajá. Pero cuando tú te juntaste con los mismos que me junté yo. Sí. Y que les caí mal. Sí. Tú les caí mal. Pero en mi caso fue peor porque yo les caí bien, se supone. Pero igual me cagaron. Igual no me dejaron. Pero yo estoy con otra productora ahora. No, no, no. Otra productora de Netflix. Ah. Es más simpático. Hay que meterse. Sí, hay que meterse a Netflix. ¿Es el futuro de la televisión? Netflix. No, pero hay otras plataformas. Ahora todos están sacando su plataforma de streaming. Pero Netflix es la más vista. Sí, pero Hulu también es... ¿Cuál? Hulu. Amazon Prime también anda bien. Yo creo que... Pero Netflix es la más... Sí, pero... ¿De a poco la competencia, amigo? Tú piensas que estás menos metido en cosas más severas. Netflix es lo que más conoces. No, yo veo Cuevana. O Popcorn Time. Sí. Es que no me gusta mucho Netflix, la verdad. ¿Por qué? No sé, como que el catálogo no es de mi gusto. Claro, que si viste... Hay una gran cantidad de películas que ya... Que uno ya vio. Yo me obligo a ver... Muchos son europeos, cine arte... No hay. O quizás cine B. No hay tanto. No hay tanto. Yo veo Netflix para poder tener tema de conversación con la gente. Que todos comentan Stranger Things. Todas esas cosas. Stranger Things. Claro. Yo, por ejemplo, veo Netflix como para no tener tema de conversación con mi mujer. Para evitarlo. Para evitarlo. Para que cada uno esté viendo algo. Sí, tú andas buscando cualquier panorama. Oye, no hemos leído nada de Twitter. Saludemos a la gente. Arroba 40 Chileoficial nuestra cuenta de Twitter y el hashtag. Ponga menos arios. Ponga menos arios. Y como tema tenemos que hablar. ¿Te gusta vestirte igual que tu pareja? Así como... No, como andaría con un micro bikini. Así con peto. Hola. Toda la bolsa escrotada afuera. ¿Qué pasa? ¿Te gusta decir bolsa escrotal, ah? Sí. Bolsa escrotal. ¿Qué pasa viejo con cara de bolsa escrotal? ¿Viste un ejemplo? O me... No, te decía a ti. O me describiste. ¿En qué minuto, pongámonos en serio, se volvió maldita moda? Pregunta Bagual Albo. No, es solo por hoy. Solo por hoy. Oscar Zapata dice, haciendo cagar el plan de datos del celu. Son lo mejor, cabros. Los quiero. Gracias. Amigo Oscar Zapata. Ya, entonces ese es el tema. Y vamos a conversar con auditores, ¿ya? Ya, tiramos para arriba, ¿eh? Esto fue. Son cuatro, está bien arriba. Pero más arriba. ¡Tucutú! Mauricio San Juan dice, desde el Congreso, escuchando al trío. Hoy, harta gente del Congreso que trabaja en el Congreso me dice que ese edificio no sirve para nada. Es un edificio gigante que costó millones de pesos para el erario de nuestro país y que no sirve. No sirve. Y que no sirve, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque le da mal uso o porque el edificio no sirve? Lo que te acabo de decir, ¿por qué no sirve? Pero no sirve porque está con humedad, se cae la muralla. No, porque está mal hecho, está mal construido, no hay vista a nada, está el mar al lado y no hay vista al mar, está mal distribuido, esmoyelado. Ya, pero en teoría una persona podría estar ahí. Bueno, yo conozco, bueno, el testimonio este me lo dio una diputada, una diputada, Camila Vallejo. ¿Te gusta hablar de Camila Vallejo? No, te gusta. Te gusta, te gusta, sí. No, pero ella me contó. ¿Por qué? Ya. Y luego llegó cansada y dijo, fue al Congreso. Dije, ¿cómo te fue y bien? Y ella me dijo, no, es que en el Congreso estar viajando. Y el edificio no sirve para nada. Ya, pero me está ahí metiendo un tema a la fuerza solamente para dejar en claro que tiene una relación con Camila Vallejo. Además, me parece poco profesional de ocupar. No tengo una relación. Contextualiza, porque estás diciendo, el otro día llegó, me llegó cansada, y le dije, uy, ¿qué pasó? No, al Congreso es una cuestión. Sí. Así como que lleva al Líven de tu casa. O al de su casa. Oye, Jaco Ríben en Twitter dice, eso es de enfermo mental. Eso es de enfermo mentales. ¿Qué? Un til. Vestirse igual que la pareja. No, pero tampoco. Tampoco caigamos en eso. Tan severo. Yo me acuerdo de tener un compañero. ¿Cómo? Que se vestía. De enfermo mental. Que se vestía. Vestirse igual que la... Qué violento el comentario. Que se vestían con jardinera. Él y el jardinera de jeans. Yo creo que más de enfermo mental andar preocupado de una pareja que anda vestida igual. ¿Qué tiene? Pero cuando es moda, por ejemplo... Imagina todas las posibilidades que hay para justificar esa situación. Yo conocí una pareja... Y hoy fue portada. Yo conocí una pareja que se vestían iguales. Porque usaban... Jardinera de jeans. ¿Cuándo se usaban las jardineras de jeans? Bueno, nunca se han usado tanto, pero... Se usó en un momento. Se usaba abierta. Con los tirantes colgando. Sí, po. Así lo usaba uno de los integrantes del grupo Five. El grupo al cual yo rondí tributo entre... En los noventas se ocupó... Séptimo y octavo. En los noventas se ocupó Caleta en las jardineras. Yo ocupé, de hecho. ¿Usabas jardineras? Sí, po. El grupo Five. El grupo Five, sí. ¿Ya no está? No creo. El grupo Five, el grupo Five. Eres como los Backstreet Boys. Sí, pero un poquito más duro. Un poquito más duro. Sí, sí. Como los Backstreet. No, pero un poquito más... A mí me gustaba Wet's Life. También. Wet's Life. Eras más suave. Eras más sutiles. Eras más sutiles. Esa es que me gustaba. Wet's Life. ¿Poní una de Wet's Life? A ver si tenemos algo de Wet's Life. Tiene un tema muy bueno. ¿Y te acuerdas? Dices chileno, Rodrigo Eitel. Rodrigo Eitel era un joven... ¿Era de la UDI, Rodrigo? De Renovación Nacional. Renovación Nacional. Hijo del presidente del Comité Olímpico. Y sacó un grupo que era inspirado en Wet's Life. Vox. Vox. Con B corta, ¿te acuerdas? Y Estéreo 3. Vox. No tengo ninguno. ¿Tú sabes que los de Estéreo 3 todavía siguen haciendo show ahora? En fiestas kits. Pero dos de sus integrantes. Y uno de ellos está todavía muy... O sea, físicamente muy bien. ¿Está ponible? ¿Cuál? Está ponible. ¿Cuál de él está haciendo el... El... El de Rasta está haciendo la... ¿Participa? El de Rasta, sí. ¿Y el otro? El que era el vocalista, Nacho, él ya no está ya. Él ya no está. No. Parece que te dice que se quede la publicidad. Está forrado ese hueón. No. Zorro. Está forrado ese hueón. Pero los otros... Puta, tienen que estar ahí haciendo todavía el... Esto. Pero no, el vocalista, no. Se dice que está forrado ese hueón. Rodrigo Matamala dice, no tengo ni pareja y me voy a vestir igual que... Con un corazón roto. Lo más triste que he leído hoy. No sé, yo cuando tenga pareja voy a empezar a vestirme como... Igual está como un... Es bonito. Pero también son prendas que se ponen de moda. Joaquín García dice, con mi señora ocupamos las mismas zapatillas. Algunas. Saludos, trigo. De cara de bolsas de escroto. Joaquín García. Algunas zapatillas. Sí, po. De bolsa escrotal. Qué tema más pésimo. Este es buen. No logro preguntar. No, el que estamos conversando. No, la canción muy buena. Ese tema es bueno. No, la canción muy buena. De hecho habla de las relaciones de un hombre joven con una mujer mayor. David Aguirre dice, ¿cuándo como programa van a celebrar como corresponde el natalicio y posterior ascensión al cielo de Pelé? Que falleció, recuerdo. Deberíamos traer un mural. Murales. Murales. Un mural. Bueno, hagamos esa, güey. Un mural de Pelé. Sí. Hagamos un mural de Pelé. Y hagamos... Blogs que se tienen que decir. Pero nosotros hagámoslo. Ultra Pelé en los cuarenta. Hagámoslo. Ultra Pelé. Ultra Pelé. Ultra Pelé. En los cuarenta. Si lo hacemos mañana con un momento paralelo al de Violeta Parra. Que complementario. Sí, me gusta. Mañana no. Pasa otro día, yo creo. Mira qué lindo acá lo que dice Margarita Hortensio. Baguales, muchas gracias por Ultravioleta. Un tipo que agradece la iniciativa. Es que es muy bonita. Vota, qué lindo la gente. Tú conoces, ustedes conocen la obra de Violeta Parra. Más allá de Gracias a la Vida y las dos o tres canciones más emblemáticas. Se han adentrado en la lírica. Me caleta. Me caleta. En mi escuela una vez hubo una exposición de todas las vertientes artísticas de Violeta Parra. La escultura, la poesía, todas las cosas que hacía. Y ahí tuve el privilegio de poder apreciar las cosas que hacía. Pero ahí. ¿Sabes que Violeta Parra era una mujer de mucho carácter? Le dijo, yo quiero exponer en el Museo de Louvre. Francis, quiero exponer en el Museo de Louvre. ¿Pero por qué? ¿Y expuso? La imitas así como... No, con mucho coraje. Con mucha pasión. Con mucha pasión. Con mucha pasión. Y fue, y expuso su arpillera en el Museo de Louvre. Y una persona que la conocía le dijo, oye, ¿qué te pareció el resto de la Mona Lisa y el resto de lo que está expuesto ahí? No entré. Vi lo mío nomás. Hacía la Violeta Parra. Una capa. Hacía la Violeta Parra. Bacán. Uy, pero está Leonardo da Vinci. No lo vi. Vi lo mío nomás. Fleto. ¿Da Vinci? Sí. Me imagino, yo una conversación. Ahí se la veré a este hueco. No pasaste a ver a Da Vinci, fome culiado. Ya, oye, vamos al Twitter. Arroba 40 chilo oficial y el hashtag pongámonos serios. Buen punto, hay un amigo que dice que cuando las parejas se compran esas palcas que están de moda, de la cara del norte, no hay problema que andan igual en las parejas. ¿Viste? A mí me gusta el mendigo style del feña, dice Alan Garay. Gracias. Gracias. Y esas poleras con el nombre del otro y un corazón, yo y mi polola la encontramos horrible, dice Brian Ojeda. Ya, pero eso es como hacerse un tatuaje con el nombre del otro. No lo voy a llamar en la ropa. Si le queda bien, da lo mismo. Y bueno, los tatuajes también, que dice mi madre, depende de la percha. Depende de la percha y pronuncio la C-H. Ah, la percha. Persa, dice. Persa. La persa. Ah, sí. La persa. La persa. Y las parejas que tienen el mismo estilo, por ejemplo, por tatuaje. A veces se ven iguales por eso. Parejas tatuadas. Sí, vos. Con los mismos tatuajes. Oye, Natia Espíndola dice, aguante Westlife y su video con Claudia Chiffer. ¿Podría ir a poner? No tengo. ¿Cómo no hay que tener Westlife? A estas alturas, Pelé, lo más parecido a Kenny, que mueren todos los capítulos de South Park. Westlife. No está, vos. No está. De hecho, están como jubilados los Westlife, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué os lo he pasado con los Westlife? Tienen que estar feos porque los gringos, después de unos años, se ponen feos. Oye, entonces, ya. Vamos con una canción. Ya la vueltecita nos adentramos bien en el tema del día. Alguien pongámonos adiós. ¿Cuál va a ser? ¿Ah? La moda. La moda en general. No, la moda no. ¿Cómo te dices? La moda de hoy, Jason. Oferta. Pongámonos serio. Así, po. Seis de la tarde con 51 minutos. Estamos haciendo Pongámonos Serios. Yo me acuerdo que se usaban los pantalones con basta. Estaba hablando de los años 80 cuando uno le decía una bastita. Un doble hacia el lado y después hacia arriba. Sí. Eso estaba muy, 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 muy de moda. Todo el mundo usaba eso. Pablo Ruiz cuando vino y se presentó en el Festival de Viña dejó la patada con esa basta y alpargatas sin calcetines. Claro. Pero la basta por fuera. ¿La basta por fuera? ¿Tú no alcanzas a usar eso? Que tú como que apuñabas ahí el pantalón. ¿Te lo hacías un poquito pitillo? No. No es que usé. Fue como un bombacho quedaba la wey. Yo lo vi pero no lo usé. Y con alpargatas sin calcetines. Lo malo que en ese tiempo todavía no existía el calcetín que no se veía. De soquete. Había que andar a pata. Y eso te traía problemas terial. Lo que es los pies. Lo que es el talón. Bueno, el... Ahora no porque hay calcetín que no se ve. Bonita moda. ¿Verdad? Orangutana dice por favor no es la percha. Entre comillas. Es el garbo. Sí, también es una forma de decirlo. También la gente de cultura más popular como mi mamá puede decir la percha. Pero hay que tener mucho cuidado con usar ropa que está de moda. Que a veces no queda bien. No seré gente para entrar a la moda, no se ve bien. Margarito Hortensio dice. Mi mujer se pone mis calcetines cuando se achican en la secadora. Pero más allá de qué ropa se usan como pareja. Sería bonito hablar de qué compartes con tu pareja. Qué actividad afín. Qué gustos afines tiene con tu pareja. Por ejemplo, escuchar este programa. Por ejemplo. Ir al estadio. Por ejemplo. Algún género cinematográfico que compartan y que vean películas el fin de semana. Porque a veces no hay actividades en común. A veces no hay interés en común y uno no tiene que hablar. No tiene que hablar. Bueno, hay hartas parejas que por ejemplo escuchan este programa juntas. Pero también hay varias parejas que uno de los dos no escucha el programa y está obligado a escucharlo. Porque la otra persona. Claro. Que generalmente pasa con los hombres. Tiene que pasar en tu show que de repente va gente con sus parejas. Hay gente obligada. Sí, tengo mis chistes también para eso. Tengo los chistes preparados. Para los buenos que han obligado. Más hartos buenos obligados. Se pone la encuesta que hicimos que hacemos una encuesta al final. El 80% del público lo pasa muy bien en mi espectáculo. El 20% va obligado acompañando al weón, acompañando a la polola. Por cumplir. Y se nota. Yo desde el escenario veo a la gente que está apostezando. Incluso gente durmiendo en algunos espectáculos. Gente molesta. Eso no comparten. Entonces vamos a ampliar el tema y no nos quedamos solamente con la vestimenta igual como Mylex. Gustos afines. Sino que gustos afines con tu pareja. También es un problema cuando hacen todos juntos y tienen los mismos gustos. Termina cansando. Termina cansando. Pero por ejemplo hay un miembro de la pareja que... Yo he conocido parejas y que a uno le gusta la pornografía, por ejemplo. Y al otro no. Sería ideal que a los dos les gustara o que los dos no. O que hicieran. O que los dos participaran. En la expo P.L. el fin de semana he conocido a un productor de pornografía chileno de Conce. ¿Cuál es el de locuras? No, no lo sé. Sí, tiene que ser el mismo. Que tienen tiendas de tatuaje y hacen películas porno. No, no. Locuras. No, sí tiene que ser el mismo. No creo que haya más. Él y su polola. Sí, tiene un sexo. ¿Unos chiquititos de lentes? Chiquititos de lentes. Flaquito. Flaquito, chiquititos de lentes. ¿Seguro que es el mismo? Locuras. Está el mismo. Locuras. No, pero sí es el mismo. Locuras. Llevamos un minuto. Locuras. Hacían varios porno. De valioso tiempo radial. ¿Y por qué en esa persona? Locuras. Pero a muchas parejas no les gusta ver el porno juntas. Mariel Castro dice, con mi pololo compartimos fluidos. Mira, preciso. Ah, ¿es verdad? Fluidos, dice. Mariel Castro, ¿verdad? Mariel Castro. Arroba Manacas. Pero después de unos años en pareja, uno ya no tiene gustos similares. Ya no hay que conversar. Me acuerdo que con mi mujer antes veíamos muchas series juntos. Ahora cada uno ve una serie en su pieza. Yo, ¿sabes qué? En su pieza. O sea, claro, yo tengo mi sala de ensayo y en la pieza. Y en cada uno ve su pieza. Pero en algún momento... No, y a veces viendo la misma serie. Pero ten cuidado que esa sala de ensayo... Pero en distintas habitaciones. Se puede convertir en tu habitación. Esto ya lo ves un poco ya. Pero no está mal porque hay muchas parejas que llevan muchos años de pareja, digamos, porque funcionan así, con piezas separadas. Baños separados. Sí. Y funcionan las rajas. Yo creo que nosotros vamos a llegar a eso, al baño separado. Yo también quiero. Nosotros somos muy pudorosos. Y un día si me voy a quedar en tu pieza hoy día contigo, si te vas a... Claro. Para revivir un poco. Porque después de un tiempo ya no hay nada que conversar. Ya no te calentar ya. Hoy día escuché también que era bueno que las paredes se saludaran de besos en la mejilla. Que los besos en la boca sean... No siempre, no cotidianos. Sino que sea algo, un momento... Para que cuando sea, venga con atraque. Pero después de año ya un toponcito nomás. Chao. Y después ya... Por eso. Eso es mejor que sea en la mejilla. O en la frente. O en la nariz. O en el hombro también. Enrico llegar por detrás. Bajarle la polerita. Que se ventire el hombro. Y darle ahí su buen pato. Hablar del tatuaje. Su piquito. Sí. Mira la foto de un niño detenido. Delinquiendo tan cortada. Pero esas fotos del día de hoy de ayer, por favor. Sí, pero igual. Que va a decir la foto en el diario de un niño que es detenido. Menor de edad. Y es tan pequeño y ya... Delinquiendo. Una peda. Hay que meterle los brazos. Que cortarle las manos. Ultrapele. Ultrapele. Ultrapele, el nuevo dentro de Pongámonos Seriosos. Mira, Nicole Rojas dice... Tendemos a mimetizarnos. Nosotros usamos poleras de bandas. Ya me lo imagino. A los dos con poleras de bandas. Ya, pausa y volvemos. Mañana, recuerde, a partir de las nueve de la mañana, ultravioleta por los cuarenta. Desde abajo preparando los misiles. Es ser poblacional. Pero esta canción tan cargada, no digo como algo malo. Pero cargada harto al... A la búsqueda de reivindicaciones. Reivindicaciones sociales. ¿Por qué lo dice con tono de molesto? No lo digo con tono de molesto. Pero esta canción... No, pero te digo reivindicaciones sociales. Ahora mejor atreverte a aceptarlo. A mí en lo personal me gusta más atreverte a aceptarlo. Ya, vamos con el Twitter, arroba cuarenta chilo oficial y el hashtag Pongámonos Serios. Hoy hablamos de... Gustos afines con tu pareja. Cosas en común, cosas que compartes. En la comunidad del anillo. Por ejemplo, con mi pareja coleccionamos vinilos, discos de vinilo. Entonces tenemos la colección completa de Prince, la colección completa de Durán Durán. Cuando terminen, ¿cómo lo hacen? ¿Ah? Disculpa por poner eso. ¿Cuándo terminen? ¿Cómo lo van a hacer? Cuando terminen la relación con tu novia. Los que más les gustan a ella se los lleva. Los que me gustan más a mí, menos a mí. Y si les gusta el mismo. Se los lleva. Eso es si la relación termina bien. Claro. Si ella te caga, por ejemplo, o pasa algo, o ella te roba. No importa. No, aquí se va a quedar con los vinilos. Imagínate, le pega a tu mamá. Ya le he pegado. Le pega a tu mamá. Ya le he pegado y no hemos tenido problema. La mechonea. La mechonea a tu vieja. Ya la mechonea. Y Peña tiró al lado de la polola. Muy bien. ¿Ves? Ya, pero entonces no tenía atado con él. Es que Peña igual es más relajado. Solucioné a mí es hipo. Sí, hipo. Pero por ejemplo, vinilos. Escuchar música en vinilo es algo que tenemos en común. Entonces, como les contaba, tenemos la colección completa de Prince, la de Durán Durán. Tenemos harto funk, harta música setentera en vinilo. Y la escuchamos ahí. Eso es un carrete de entretenido. Mira, yo con una polola teníamos algo muy en común que nos gustaba dormir. Las tetas. Los pelos. Las tetas con pelo. No, que nos gustaba dormir. Nos gustaba dormir a los dos. Ella porque tenía anemia. ¿Pero por separado? No, juntos. Nos juntábamos a dormir a veces. Ella porque tenía anemia, porque tenía principio de... ¿Cómo se llama cuando...? De somnolencia. No, de... Intolerancia a la lactosa. No, comía muy poco. Polipo. Anorexia. Bulimia. Claro, bulimia. Bulimia. Entonces, dormía muchísimo. ¿Caquexica? Dormía muchísimo. Y yo también dormía muchísimo, pero de... ¿Cómo no la podías ayudarte, Polimia? Depresión. No, depresión. Como de gano. De no saber qué hacer. No. Se juntaban a dormir. Nos juntábamos a dormir. Había un pasatiempo. ¿Me amó junto con el diálogo? ¿Un tutito? Un tutito guagua ahí. Un buen panorama sacaste. ¿Un tuto guagua? No, si eras con depresión, yo ya con bulimia. Se llora. Dele que dele, tuto. Y no había plata para... ¿Una almohadita nueva? No había plata para ningún panorama. Guarda con el colchón que saqué ahora. Voy a comprar el mismo pijama, guay, se lo voy a dejar loca. No había plata para ningún panorama. No había televisión por cable. No había para salir. Entonces nos juntábamos a dormir. No había plata, quizás. No había plata. Me compré una pastillita, para que duramos más. Sí, un diacepam. Ay, amor, muchas veces la gente consume diacepam. Ya, hombre, ya. En serio, hay gente que no tiene lucas que consume diacepam para dormir y que no les dé hambre. Bueno, el neopren... Pero esa plata, en vez del diacepam, podría comprarse el neopren. No, porque el diacepam no vale nada. ¿Cuánto vale? Una grajea. ¿Cuánto vale? Tú sabes que muchos niños... Yo la adquiría en 50 pesos. Muchos niños comienzan el consumo del neopren y esto les puede interesar, chicos, a los papaguales que llegaron. ¿Qué les va a interesar? Esto se rehabilitaron, no sé. El neopren te quita el hambre. Por eso que en algunas partes al neopren le llaman el pollo con papa. Porque te le pega en la boca. Sí. Porque no te da hambre, te quita el hambre. Qué gracioso. Un niño en situación de calle, niño en situación de calle, tiene hambre y nada de la neopren, se le pasa. Se le pasa el hambre. Entonces, por eso es que muchas veces... Mirá, qué terrible. Mirá, es ellos escapando de la hambruna y nosotros los juzgamos. Pollo con papa. Pollo con papa le decían al neopren. Terrible, ¿no? Ya, pero de ahí a juntarse a dormir con la porola. ¿Pero qué? ¿No te calentaba tampoco? ¿No te gustaba? Eso sería aprovecharse una persona que está inconsciente. No, pero juntarse a eso. ¿A dormir? No, teníamos ese pasatiempo. Pero no es un pasatiempo. Juntamos a dormir. Íbamos al cine y dormíamos. Entonces, ellas decían, maratón de anemia, maratón de anemia. Y a dormir. Bueno... Chubut. Ya, vamos al teléfono, escuchemos a nuestros auditores o vamos primero al Twitter. Yo iría al teléfono, pero a mí me suben el ánimo los auditores. Chubut, ya pónganse de acuerdo. ¿Teléfono a Twitter? Sí, vamos. Primero teléfono, pues Twitter. ¿Aló? ¿Tucutú? ¿Aló? ¿Aló, muchachos? ¿Cómo están? ¿Tucutú? Buenas tardes, amigos. ¿Tú eres el del otro vez? A ver que yo escucho el primero. ¿Te lo sigue a ruedar? ¿Cómo estás, Rey? No, no. ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo, amigos? Pablo. Pablo, de Temuco. De Temuco, Pablito. Abrazo. De Temuquito, mi ex ciudad natal. Pablo Picasso. De Temuquito. Buena, Pablo. Oye, eh... Galén. ¿Tiene pareja, Pablito? ¿Tambulito, amigo? Pues solo. Sí, amigo, sí. ¿Cómo se llama ella? O él. Tamara. Tamarita. ¿Qué tenés común con Tamara, amigo? ¿Cómo anda, Tamarita? Ahí estaba pensando. Lo mejor que tenemos en común es el gusto por la comida. Ya. ¿Son gordos? ¿Son cibaritas? No, no, no. ¿Se cuidan? Comen rico. Hoy día es como el ser aperrado. Oye, ¿podrías mostrar algo hoy día? Ya, dale, vamos. Hoy día humita y son las 3 AM, de repente así. Son tincados. Son tincados. Su antojo. Exacto, exacto. ¿Pidan unas pizzas? Una cosa así. Unas pizzas o algo para preparar. ¿El par de morsas? ¿Dónde prefieres...? No. Una broma. Amigo. ¿Aló? Sí, sí. Aló, aló. Ya entonces salen a comer y ese es como su panorama. La comida. Exacto, la comida. Hay muchas parejas que empiezan a reemplazar, sí. Lo que es el sexo con la comida. Muchas parejas. O a juntarlo. Juntarlo, pero cada vez... Ahí el sexo pierde después. A no ser que sea posteriori. Posteriori. Primero pegarse una buena cacha. ¿Te gustan los completos? Y después pedir una pizza, pedir uno... Esto que nos dieron... Sí, porque al revés es perjudicial. Perjudicial. Para el desempeño. No, al revés no hay que ver. Es muy perjudicial. Pero y con una salsita ahí de chocolate en la chonfla. Nunca he experimentado ese tipo de experiencia. Ay, pero que se escucha, man. ¿Y cómo anda, Tamarita? Una salsita en la chonfla. ¿Cómo anda? Ya, pero no. Se sabe de la repita. Pedro Salinas, 3 de octubre, 2017. Ultravioleta. Sapo. Ultravioleta. ¿Y ustedes, güey? Que me cagaron acá con la jefa. No te cagás, mío. Me cagaron, güey. ¿Sabes que me cagó el día de eso? Hace tiempo que no me sentía así. Se cagó usted solito. Vaya que me siento mal. Vaya que me siento mal. No se cagó usted solito, amigo Carrasco. Hípersensible porque le quedan 10 días para el show. Con estos compañeros. Hípersensible porque le quedan 10 días para el show. Mira, van a llorar, güey. Incluso. Ya llora. En un momento. Sí, sí, que chico. Hoy estamos con nuestro amigo de Temuco. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama, papi? Pablo, Pablo. Paulito. ¿Y cómo anda, Tamara? Anda bien. Anda bien, Tamarita. Le mandamos un celular a los dos y un tremendo abrazo. Chao, papi. Gracias, don Felipe. Chao, papi. Nos vemos. Que estén bien. Un saludo. Es mi estilo, hombre. Un estilo cálido, cordial. ¿Y cómo anda? Pregúntale bien. ¿Cómo anda de salud? ¿Cómo anda de peso? Ah, pero es un modismo. ¿Cómo anda, papi? ¿Aló? 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 ¿Cómo estás, chiquillo? Bien, 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 bien. Adivina quién soy, po. Por favor, no. No vengo bien. ¿Ah? Enero me hizo callar y me hizo respetarlo. Yo no he hecho nada, amigo. No, pero... Bueno, me dijiste cállete mierda en el show de Chillán. Ah, ¿Bullnes? Sí, Bullnes. Bullnes, ¿cómo estamos, chiquillo? ¿Quién en el show de Chillán? Quiso intervenir. Quiso, quiso hacerse partícipe. Quisiste intervenir en un show, en un teatro. Sí, es que quería que me saludara porque igual lo sigo a todas partes. Pero contrólate, Bullnes. Contrólate. Ya, me quedo tranquilo, ya. Pero en la vida, contrólate. No, porque como soy un hombre que consume drogas, no. ¿Qué dijo? Como un hombre que consume drogas. Amigo, ¿está en pareja o no? ¿Qué me ha recibido? Estaba. Estaba. ¿Qué tenía afín con su pareja? Qué raro. Eh, puta que son pesados. Eh, no, eh, ¿qué compartíamos? Eh, salíamos mucho a caminar. Mucho, mucho, mucho. Incluso si nos sentábamos, cagaban al paseo. O sea, no había conversación ni una wea. Ah, salían solo a caminar. Caminábamos calidad y nos gustaba comer, es más. Soy calidad de eso. Era gordo. Me separé y quedé flaco. Fue maravilloso, wea. Pero, pero lo que decía Felipe, esa cuestión de viajar con la música del otro tipo, ¡ay, qué paja más grande! Sí, pues cuando hay gustos musicales distintos, es verdad. Imagínate, no sé. Y todo el viaje, weón. Y todo el viaje. Imagínate, por ejemplo, cuando yo vi... No, no quiero que sea una, que sea una mal. Pero, por ejemplo, cuando vengo con mi mamá y yo con lo con el Pongamor a Serio, me dice, ¡ay, qué cosa hay eso, mijito, por Dios! La mamá. No, es una señora cuadrada, entonces, nada hay que hacer ahí. Claro. Aquí tienen que gustarlo solo, amigos. Amigo, un abrazo. Tienen que gustarlo. Un abrazo a ustedes, chiquillos. Chau, chau, chau. Oye. Pobre señor, igual. ¿Hace que me contestaron? ¿Ya qué? Un saludo para el Patata, para el 21, para el 4 Padilla, para la Flaca Astri y para el veterinario asesino. Gracias. Bacán. Gracias, chiquillos. Pobre señora. Conocí a esa gente. Conocí a el Patata, conocí al 21, conocí a todos. Veterinario asesino. También. A todos. Oye, pobre señora que concibió a este niño. Oye, ¿y el veterinario asesino, literal, el que fue al Montichelo? Le dicen así. ¿Por eso le dirán? Aló. ¿Qué tal el hijo? Hola. ¡Tucucurú! Hola, vos. ¿Cómo estás, damita? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Su nombre? Oigan, adivinen de dónde la estoy llamando. Estoy en clase. ¿De la NASA? ¿De dónde, de dónde estoy llamando? No. Estoy en clase. ¿En clase? ¿Estudios universitarios? ¿Estudios superiores? Sí. ¿Secundarios? Estoy en mi último semestre aquí. ¿Qué estudia? Psicopedagogía. 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 Linda Carrera. Habla bien, man. Psicopedagogía. Linda Carrera. Que me estoy calentando. ¿Qué tal? Psicopedagogía. Psicopedagogía. Último añito y está en el pupitre. Sí. O sea, ahora salí porque la profesora está hablando de la masa moda, la abuela. Y muy fome para el que baila. Ya entendí. Así que salí. ¿Cuál es tu nombre? Salomé. 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 ¿Y tienes pareja? Sí. ¿Y saben qué? Le encanta y ama a Edo Caroy. ¿Le gusta el Edo Caroy? Le mando un... Saludo. Yo le dije, te voy a llamar, pero tú tenés que escucharte porque ahora él está cuidando a nuestro bebé. Ah, él está escuchando ahora. Ya le gusta el Edo Caroy. Ya, pero espérate. ¿Ese es un gusto que tienen en común? O sea, ¿a ti también te gusta, Edo? Sí. Sí, guau. También. No tanto. Pero un gusto que partió por él. No te noté, muy convencida, pero... Un gusto que partió por él y que luego tú lo fuiste adquiriendo. Claro, lo fui a ver al Monticello, a Leo. ¿Y qué te parece a ti? No, estoy igual, está mal. Anda bien el hombre. Anda bien el hombre. Tiene tu... Tiene el aspecto emocional. ¿Qué te parezco? Anda mal el hombre. En el aspecto emocional. Anda mal el hombre. Mal, po, amiga. Tuvo una infancia súper difícil. Sí. Padres separados, vitiligos. Lleno de trancas. De hecho, estoy ocupando un baquet como ventilador. Lleno de trancas. Iglesia evangélica. Le cuesta mucho vincularse con los demás. Iglesia evangélica. Entonces... Amiga, y otra cosa... Tengo problemas. Y otra cosa que tenga en común con su pareja, por ejemplo. La comida, las películas. ¿Le gustan las películas? No, las películas no. A mí me gustan las de terror y las de comedia. Ya me... Pero igual... Las veo igual. Las veo igual. Sí, soy buena mujer. Oye, y en la parte sexo, ¿los dos tienen más o menos gustos similes? Sí. Sí, aunque yo le decía que podríamos probar algo como con manjar. Me va a matar después. ¿Cómo? ¿Qué te gustaría probar? Aunque le echáramos manjar. Un poquito de crema. ¿A qué sonar? Aplicar ya un poco más el sexo gastronómico. Una salsita. Claro. Yo lo dije. ¿Ve? A mí ya todo pegajoso. Igual es una tajosa. Dejé de sacarlo. ¿Ok? Dejé de sacarlo. Dejé de todo pegajoso. La sábana se mancha. Queda tú ahí. En la ducha. El bajacama queda tú. Los pendejos, el bajacama. Amiga, la queremos. Que le vaya muy bien. Saludos para usted. Oye, sí. Chao, Salomé. Oye, Edo. ¿Ah? El 14 te vamos a ir a ver. Ah, muchas gracias. Sí, así que mándale un beso, por favor, al Cristo. Te mando un gran beso, Cristófer. Y gracias por estar el 14 de octubre en el Teatro Compolicán. Oye, que cada vez que va al baño, se acuerda de ti. Oye, ¿y ya tienes la entrada? Sí, sí la tenemos. ¿Qué dijo? Que cada vez que va al baño, se acuerda de ti. Cada vez que va al baño, se acuerda de ti. Hazte cargo de tu público. ¿A qué va? ¿Al número 2? Depende, ¿a qué va ese baño? Yo creo que sí. ¿Cuánto va al número 2? Ay, que a cagar, se acuerda de vos. Oye, Salomé. Oye, tal vez lo he dicho también, para yo sentirme mejor. Es más fácil. Ya, hay que a cagar largo, ¿se acuerda de vos? Anda a estudiar, oye. Chao, Salomé. Pongámonos serios. Un beso, chao, chao. Chao. Ordinaria. Día 16 de diciembre, Yamiro Cuay se presenta en Chile y somos la radio oficial. Pongámonos serios. Buen panorama para diciembre, ¿eh? A ver, Yamiro Cuay. Estoy preocupado de Navidad. No es menor. No es menor. Hoy nos trajeron unos zambolos, pero exquisitos. Estos vaguales de hoy día. En mi ranking de vaguales. Todos trajeron comida, güey. La cagó. Qué bueno que las tradiciones vuelvan. Y nos traen regalitos. Oye, yo voy a salir rodando acá. Pero rico, rico la comida. No, un encanto, muchachos. Vagualito nos trajo ahí un adminículo para... Chacalitos. Los buckets trajo chacalitos. Yo como le dije, vagualito. Vagualito, es que también te... Vagualito, chacalito. Muchas gracias, chacalín. ACDF en Twitter dice, con mi amiga, entre comillas, compartimos el gusto por la cerveza. Eso es igual bacán. Compartir ahí el copete. Curarse en pareja rico. O curarse con una niña que no es tu pareja tanto. Que no se van conociendo y de poquitito se van... Y compartir también el tiempo en el que uno se cura. Sí, pues eso. Porque si uno queda curado antes... No, no, no. Curarse ahí como a la vez. Uno queda cufifo antes que el otro. Claro. Eso es un problema. Pero cuando tienen más o menos el mismo aguante... Y llegan curándose a poquitito. Después llegan a las tantas de la noche, borrachos, a la casa. Y Jorni... Rico. Buen rico momento. Y Jorni uno se atreve a otras cosas. Y ahí sacáis la cámara. Todo. Sí. Claro, porque la moral se va distendiendo un poquitito. Se van relajando de repente los... Juan Hernández nos cuenta en el Twitter. Yo compartí el gusto por los cómics. Ahora soy un hueón solo. Bueno... Pero ¿por qué ella no compartía los gustos por los cómics? O fingía. ¿Sabes lo que es triste? Cuando uno es una pareja y se nota que uno de ellos está fingiendo los gustos. Sí. Y lo hace para complacer al otro. Pero eso dura un tiempo nomás. Yo conozco parejas que... Él tocaba música, guitarra. Y ella se notaba que falsamente decía... ¡Qué buena! Toca otra. ¡Qué buena! No quería que se me dejara de tocar. Fala que se te corte una cuerda y... Luis Aravena dice que con la palabra comparten la vida deportiva, la alimentación. Tienen poco tiempo, pero nos adecuamos. Un bahual que nos mandó de regalo las camisetas de guachipato. Ah, sí. ¡Gandelucho! Yo conocí una pareja que también veían series, pero por separado. Estaban en la misma habitación. Pero una... La niña con el computador, con audífonos. Te usaste. Estaban viendo una y luego... ¡Qué triste! Igual lo encuentro yo día viernes. Día viernes. Hacen ricos estar en la cama igual. No se han visto toda la semana a hablarse. Hacen ricos. ¿Por qué hacen ricos? Uno está acumulando calentura y... Esa es la peor mentira. Y cuando uno termina la serie... Esa es la peor mentira. Como que se encuentran. Yo conocí una pareja también que decía... No, no, no. Nosotros tenemos sexo solo los sábados. Solo los sábados. Para juntar ganas. Era mentir. Era porque el resto de la semana no querían. Y ya, por último el sábado. Bueno, pero un ejemplo. Bueno, hay un montón de parejas que hacen... Eres un auténtico crack. Eres un auténtico crack. Trabajate por un humorado. Siete de la tarde con treinta y nueve minutos. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios. Hoy estamos hablando... ¿Cuáles son las cosas que tienes en común con tu pareja? La comida. Los trabajos. Las artes. El cine. Los libros. Las películas. El deporte. Pelear. Si tienes en común que te guste pelear. Son parejas que... Hay muchas parejas que les gusta pelear. Hay parejas que son súper funcionales cuando andan a patada en la raja. No literal, pero... No, porque siempre revive el amor. No, sin violencia. Sin violencia. Porque siempre revive el amor. Se pelean y después se reconcilian. Entonces la relación está... Nunca muere la risa. Esa es la adrenalina. Claro. Pero es un desgaste. Un desgaste emocional. Hay que tener... Hay que estar preparado emocionalmente para eso. Andar ahí, la verdad, ahí es combo. Ya. No literal. No literal. No literal. No literal, por supuesto. Ya. Constanza dice también compartimos el amor por la ropa con diseños de piñas, paltas o limones. José Antonio dice... De ahí se cae la ridiculez. ¿Qué dijo? Comparte, ¿qué? Constanza comparte con su pareja el amor por la ropa con diseños de piñas, paltas y limones. Hay un mensaje oculto. Sí, hay algo. Yo creo que hay algo ahí. No quiere decir. Está pidiendo ayuda. Esa pareja no está pidiendo ayuda a nosotros como programa. O ella está secuestrada, está raptada. Es probable. ¿Por qué no guarda ese tuit? Y después lo analizamos. Lo tengo, lo tengo. Con la policía. Un forense. Joaquín Torres dice... Yo con mi pareja tengo en común las ganas de comer. De hecho, estoy tan tetón que además compartimos sostén. Qué buen tema te pusiste, DJ Bolsa Escrotal, dice José Antonio. Me gusta esto, que en este programa todo ha pasado. Han pasado secciones, han pasado ideas, sobrenombres. Pero lo único que nos pasa es... DJ. DJ. Ponerle apodo a este hueón. DJ algo. Pero de todos los días, durante más de dos años... Apodos, sobrenombres. A este hueón. A esta feca. Cosa que me hace... A esta feca humana. Cosa que me hace feliz. Sí, hueón. Ojalá alguien algún día haga el trabajo de compilar todo esto. Deberían. Y sacar un librito. Oye, pero ¿por qué no el día 14? Que leo... Que leo, estrena el libro Apodos para DJ Iguano. Pero ¿por qué no el día 14? Apodos para un animal de radio. El día 14, en la presentación... ¿Te podemos hacer un memorial acá? ¿Ya? ¿No preparáis un textito y lo presentáis como DJ? No, se te ocurran un weaspo. ¿Pero es como el siguiente que te quedas feliz? No, estoy feliz, pero Edu no puede porque él sale después del show. Pero si se trata de ti, puedo salir antes y enunciar un par de sobrenombres. Y nos quedamos de la reina. DJ Camarín de Amy Winehouse. Sí, de la idea. DJ Iguano. ¿Cuál era el que estaba bueno? Lo mejor de todo es que todos tienen que ver con la mediuntura. Claro. Es que trote de vaca me puso el... DJ Trote de vaca. Ya, bueno. DJ Pan de ayer. Lo hacemos el sábado, entonces. Lo hacemos el sábado. Hagámoslo. El sábado 14. El sábado 14. Juan Pablo dice con mi novia, vamos al estadio a ver a la católica, amamos la cerveza bien helada. Salud por eso. Ah, también había leído un tuit, pero lo perdí, que decía que es bonito compartir el amor por el fútbol, pero ser de equipos distintos. ¿Ser de equipos distintos? Sí, porque eso le da como... ¿Por qué? Ah, no. Una otra energía. Claro. Claro, porque en algún minuto se enfrentan. Lo hace más detenido, hacen apuestas. Claro, siempre cuando estén jugando, digamos, en la misma división, no sé. No, si lo peor es la indiferencia. Mira, lo peor es la indiferencia. A veces hay que tener una universidad de Chile y otro que sea de deportes melipillas. Da lo mismo. No se van a enfrentar nunca. No, ¿se entiende? Porque ellos son de... Sí, hombre, se entendí el canto. Se entendí el punto. Oye, estamos... ¿Por qué no conversamos un poco con los vaguales que nos vienen a visitar? No conversamos, ¿cómo es? Es que estoy contestando. Creo que la gente también lo escuche. Ah, ya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Tucutú! ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Raymidas? Hola. Oye, me llamo igual que llamó el antes. Pablo de Temuco. ¿Pablito de Temuco? ¿Y usted también de Temuco? No será el mismo, güey. No, no. El mismo güey con crisis de identidad. ¿Pablito, dónde usted? De Temuco. Temuquito también, Temuquito también. ¿Con pareja o solo? Con pareja. ¿Solo? No, pareja. ¿Cómo se llama ella? Andrea. Andreita. ¿Y qué comparten en común? Mira, yo escucho la radio... ...hace mucho tiempo. Ya. Pero a ella... ...le carga Felipe Avello... Ya. ...le carga... ...Edo Caroe... ...así que... ...pero aquí está al lado mío escuchando la radio... ¡Oy, me salvé! ¿Quién ahí? ¿Quién por Andrea? Salir... Pero Andreita... ...airado. ¡Airado! Le carga Felipe Avello... ¡Airado! Le carga Edo Caroe... Le carga... ¿Y qué más hay a usted, amigo? No, yo... ...elir a ellos... ...Edo Caroe... ...todavía no tengo la oportunidad... ...porque como no le gusta... ...air a este mundo... Pero va... ...pero irá... Ya, pero la pregunta es... ...algo en común... ...porque si a ella le carga... ...dos de los... ...de tres participantes... ...de este programa... ...no le gusta el programa. Claro. No, no le gusta... ...yo la obligo a... ...le pongo el programa... ...aquí en la radio... ...y lo puse igual. Pero ¿cómo la va a obligar? ¿Y qué no le gusta a ella? ¿Qué no le gusta a ella, amigo... ...del programa? ¿Y qué no le gusta el doble sentido? A mí sí, a mí me gusta. Me gusta el doble sentido. Y este programa tiene... ...tiene acto del doble sentido. Ya, pero algo... Somos nosotros juntos... ...como el ícono del doble sentido... ...de la ordinariedad... ...de la brutalidad... ...que atroz... ...de trabajar con Don Cartel. ¡Qué atroz! Oiga... ¡Qué atroz la imagen que se está dando! Ya, pero en común... ...dijo que si tenía algo en común... ...¿por la pareja o no? No, lo que... ¿Qué más? Pero algo que tengan en común. Un hijo. Te gusta el doble sentido... ...a ti también, ¿no? Sí, un poco. Somos más picarones. Somos más pícaros. Más insolentes. Amigo Pablo, le mandamos un abrazo. Cuídese. Ya vos, saludo. Selector programa. Grande, compañero. Chao, papi. Chao, nomás. ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo, hola! ¡Hala! 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 Buena, buena. ¿Con quién hablamos? Por un momento... ...se grabó. Lincoln, Bulli. ¿O qué? Perdón. Lincoln. Lincoln. Como Abraham Lincoln. Pondrían a hacer el... ...como él tenga. Lincoln. No, no está Lincoln en el teléfono. Lincoln Jan. No, Lincoln. No, Lincoln Jan. Lincoln. Eh... Lincoln... El auto, Lincoln. El modelo, Lincoln. ¿Qué cosa? El auto. Andrew Lincoln. Andrew Lincoln. El protagonista de Lincoln. Lincoln, Lincoln. Oiga, Lincoln. ¿Y dónde llama Lincoln? Estamos afuera de la U con Nicolola, esperando para entrar, escuchándolo a ustedes. Son compañeros, o sea, comparten los estudios, qué cosa más linda. Eh... No compañero de carrera, pero estudiando en... MIMI Institution, MIMI Institution. Comparten alma mater. ¿Y qué estudia, papi? ¿Qué estudian? Eh... Técnico en electricidad. Técnico en electricidad. ¿Y ella? Técnico en enfermería. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está ella? Está como quiere. Está como quiere. Parche antes de la herida. Por cualquier cosa, ella... Está como quiere la enfermerita. Choo... Qué... Qué bueno, pero estamos... No, no. Compartiendo. Estamos conversando. Técnico, regala a conversar. Estamos conversando con el audito. Regala a conversar. Oye, Lincoln, ¿y cuánto tiempo llevan de pareja? Ay, cabrón. Dos años. Dos añitos. Dos añitos. Y han pasado de todo. Las de Kiko y Kako. ¿Cómo? Han pasado de todo, ¿no? Sí, bueno. ¿Se hacen de todo? También, también. Qué rico. También. Oye, ya. ¿Y qué comparten? ¿Qué tienen en común ustedes? Escuchar el programa junto y el hambre. ¿Y el qué? ¿El hambre? El hambre. El hambre. El hambre. Con cualquier hambre. Escuchan el programa y los dos son de apetito voraz. Qué romántico. Se han tenido ANTA los dos. Linda pareja. Linda pareja. ANTA. Un estudia en enfermería. El otro, mecánica. Electricidad. Electricidad. Misma institución. Bonita pareja. Ya, entonces, el programa y el hambre. Son buenos para el diente. Exacto. ¿Y les gusta el mismo tipo de comida? ¿O tienen problemas, por ejemplo, para la comida? Yo soy más salado. A ella le gusta más lo dulce. Lo dulcecito. Le gusta más lo que el chocolatín. Los queques. El quequito, el chocolatín, bañadito. La maicena. La rosquita. Le gusta la masa. ¿Le gusta la masa a la maestra? La rosquita. Le gusta la masa, el pan francés. ¿Está gordita? Más rica todavía. Más rica. Más gordita, más rica. ¿Hay de dónde agarrar? Hay de dónde agarrar. Amigo, le mandamos un abrazo. Cuídense, cabrón. Chao, papi. Chao, que les vaya bonito. Ya, oye, vamos al Twitter. La marginalidad, pero... Afuera, escucha en el programa. Es de los dos. Ya, ¿qué más? Tenemos un gusto por algunas series. La comida, Carrera, el agulla, pongámonos serios. Dice Diego Ormeño. Ya, pero hablando en serio, Edo. ¿Qué serie ven con tu novio? Con tu esposa. No estamos viendo ninguna serie en conjunto. Estamos en esa etapa donde cada uno ve una serie. ¿Y luego la comenta? No. No entiende ella a veces la serie. ¿Cómo? No entiende a veces las series. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene un nivel de complejidad? No, no pone atención. Se pone a hacer otras cosas. Entonces se salta. Déficit de atención. Exactamente. Se pone a hacer otras cosas. O tú la mandas. Se pone a jugar con los animales. Entonces yo le comento algo y ella no lo vio. Y vimos el capítulo. Uy, ahí se va generando... Pues así no se puede conversar. Ahí se va generando un adismo. Hay un quiebre por la chucha. Mata el mojo. Precisamente por eso. Antonia dice que con mi pareja compartimos la pasión gamer. Noches de tarreo y farmeo. Mi nick favorito del Feña es DJ Nueve Meses Pa' Qué. Checho Aravena dice que hay vaguales de todo tipo. De los más pudientes hasta los más ordinarios. Pero todos estamos cagados del mate. Mira la análisis que sacó. Fallacín dice que con mi pareja compartimos la pasión por buscar objetos perdidos. Nos escondemos las cosas. La amo. Oh, qué desagradable. Bueno, yo lo voy a estar con una persona así. No. Me carga que se me pierdan las cosas, güey. Pero luego lo encuentran. Cote dice que con mi pareja compartimos el odio por las mismas cosas. Eso une harto. Oye, me carga tal cosa. Y ponerse a hablar, che. Ayuda un poco cuando la relación de repente empieza a aterrizarse. Encontrar un punto de odio. No viendo de amor, de odio. DJ Mosquito, Jurassic Park. Ese es uno de los mejores. Clásico, de clásico. ¡Aló! Hola, chiquillos. Sí, ya saludaron. Hace rato les quería llamar. ¿Cómo estás? Porque conmigo tenemos muchas cosas en el cobre. ¿Cómo te llamas, amiga? Rocío. Rocío. ¿De dónde nos llamas, Rocío? De Iquique. Soy del alto auspicio, un poco más cerca y como cerca. Conocemos ahí, hay una subida, una vuelta. Yo estuve en alto auspicio. Claro. Yo cuando fui a Pica, pasé por alto auspicio. Yo también pasé por alto auspicio. Y dije, ¿cómo hay gente que puede vivir acá? Porque da todo el sol, súper fuerte. No había mucha sombra. Ahora creo que eso ha cambiado. De hecho, yo pienso lo mismo. Si no tuviera mi familia acá, yo tampoco viviría en los piscos. Pero hay que querer a la localidad que uno lo vio nacer. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque, pucha, no hay nada bueno, en realidad, como sector residencial, en el pandemia de la gente que no tiene casa en Iquique, no hay hospital. Me gusta eso, amiga, que tenga un análisis crítico con su ciudad. No sé, conformismo. Menos más que no sea en Viña, porque Viña tiene... Hay que creer el lugar donde uno nació. Hay que creer el lugar donde uno nació, creo yo. No, hay que tener la estima. ¿Qué es el tío de pertenezca? Sí. No, que es aribo. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Y la basura? Bonito igual. Sí, guarda ahí con el pertenecer. Guarda con la basura. Oiga, Rocío, ¿y usted qué comparte con su actual pareja? Dijo que tenía acá letras de cosas que compartían. A ver. Todo es lo que pensamos. En realidad, es como similar a los anteriores. Comemos hartos, escucha, todo es en común, incluso la radio. ¿A él también le gusta este programa? Sí, de hecho, estamos muy enojados que la crezca, y en esta noticia, señor Kike, y sé que lo está escuchando. Mándale un saludito. ¿Por qué te ha enojado? Porque tenía que hacerme un favor y no me hizo nada. Ah, esa huevo, no, entonces no. ¿Qué te tenía que hacer? Mediocre. Tenía que ir a buscarme un papel a la universidad, muy importante, onda, poder simple y todo. Y el lunes no fue, porque tuvo muchas cosas que hacer, la ula es de mí. Pero hoy día se quedó dormido. Ese plan de ir a buscar papeles para la pareja siempre trae un problema. Bueno, ojalá las parejas no caigan en eso. Ojalá no den más papeles. Ojalá no caigan en el trámite nunca. Que no haya más papeles. Es que después de entrar a seis años, es como normal hacer ese tipo de favores. Lleva más de seis años, así que por lo general no hacemos ese tipo de favores, así como casados, así como en la gente mayor y tal. Yo sé que yo, mira, yo te aconsejaría desde la humildad misma no encargarse de esas weas, no. Preocuparse cada uno de sus cosas. Un papel, mira, la burocracia siempre trae desgracia a la pareja. Es verdad, es verdad, como sabe, como sabe maestro. Bueno, ya, doce años de tiempo, no es igual. Ah, algo aprendido. Ya, ¿y qué más? Y eso en realidad nos gusta viajar, nos gusta cargar de la risa, de la gente. Amiga, pero por ejemplo, cuando viajan, cuando viajan les gusta mochilear, les gusta el mismo tipo de viaje. Claro. Onda, hotel, a ti te gusta carpa, o playita, campo. Mira, tenemos en común eso que nos gustan las carpas, pero por ejemplo, él no va a ir si no tiene el agua a acomodar ahí, o las duchas y todas esas cosas. Ah, ya. De hecho, llegamos desde aquí, que así lo es mochileando, pero él está muy contento por el tema de andar con mochila y hacer dedos, no me gusta. ¿De a ti te gusta eso? Hacer dedos. No, pero como tú... O sea, me refiero a la de... O sea... Pero ahí hay que adaptarse. Hay que adaptarse y es una bonita prueba de amor. Adaptarse a los gustos de la pareja. Sí, sí, ha sido el largo camino en el que me he adaptado a él, pero él la cagó con una paciencia que tiene que adaptarse a mí, me entiende, me espera, me... Todo. Qué bien, entonces, ¿por qué te enojas por un papel? Si el papel va a estar ahí. Porque no le pido ningún favor, pues. Era esto que se la tenía que jugar y la importancia. No es para ti. Pero... Es que el hombre es medio hueón, no le toma la importancia a un papel, pues. Es el punto. Es que no le dio la importancia. Ya, pero va en mañana a buscarlo, tampoco hueyamos tanto. Anda a buscar el papel y déjalo. Que ultravioleta mañana no se puede. Abandonalo. Sí, bueno, se va a ir bajando a clase y ahí lo dejé, y a las dos se lo vengo, y cariño de nuevo. Cariño de nuevo, mañana ya a buscar el papel, y no huey más, perdona. ¿Cierto? Sí. Yo vi nada, vamos, no vi. Son bonitas parejas, son bonitas parejas. Y querer más altos pisos. Que te vaya súper bien con tu pareja. Cuídate. Sí, y saludos para todos. Es un gusto escucharlo, y me anhelan la tarde. Gracias. Y me voy a escuchar al jefe, y escuchar los tacos, los que sospechados. Gracias, bebita. Tú nos alegraste con tu llamado. Tú nos alegraste. Rocío. Chao, bebé. Chao, amiga. Muchas gracias, seguidos. Que sentí. Chao, bebita. Chaito. Chaito, chaito. Ya, nos vamos. Yo tenía un pololo con el que compartíamos el gusto por comer pimentón verde como fruta. Cosa. La hueá más rara que he escuchado. Lindo. Lindo. La hueá más rara que he escuchado. 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 Gracias.